Vale, perfecto Buenas Morfeo, buenas a toda la gente que está entrando Veo que hay 121 personas Esto me marca esto Y espero que se vea probando Se ve talentizadísimo, ¿no? Bueno, lo importante Bien, no sé si me va a escribir Este El abogado de Presencia Con presencia Si yo el debate Le abrí Entonces O sea, más facilidades que se dan Es que encima Por eso estaba diciendo antes lo del tema de los comentarios Es que algunos nos ven como si fuésemos unos trolls Todas estas cosas, buenas normas Es como si fuésemos unos trolls Es que creo que se está mintiendo mucho Y alguno, bueno, pues para salvar el culo Pues de todo Pero engañar a la gente no me mola nada Y Se te oye normal y perfecto Vale, genial, gracias Entonces no Y parto de la base Que no había caído en el tema Pero bueno No de una base Que es una asociación Y no tiene un portal de transparencia Esto punto número uno La gente no sabe en qué se gasta en el dinero Y según la Guardia Civil No sabía por lo menos He oído cifras de todo tipo Pero creo que 170.000 pavos Una cosa que se había recaudado Entonces joder Cuando tienes una asociación Y no tiene un portal de transparencia Que se maneja en esas cantidades Pues me viene a la mente lo Rolluela Que es un triángulo amoroso Igual Lo que pasa es que hay que pagar a los topos Como me ponían hoy en un comentario uno O una, no sé Que me decía Tú también pones O sea, estamos hablando del tema de la CODA Del tema de todas estas cosas Y me dice Pero tú también pones un Bizum Pues mira, hoy no sale el crédito Luego lo pongo Una cosa es poner un Bizum Porque si alguien quiere ayudar a la causa Pero yo no Digo todos los días Oye, mandar dinero Porque hace falta para la causa Es que tengo que pagar a los topos Tengo que pagar no sé quién Tengo que pagar los viajes Y tengo que pagar la cena No Quien quiere colabore Quien no quiere no colabora Pero no digo Que lo que hay Sabe que me lo gasto Pues ya ves tú En pagar el internet Y en cuatro cosas más Para que esto funcione todos los días Ya está Y si me puedo comprar un paquete de tabaco Pues de lujo Punto Y si algún día hay que llenar alguna nevera Se llena Sin más Pero no No es esto que estamos hablando Cuando la Guardia Civil Tiene unos informes Y los argumentos que se dan Luego miramos Y no son así Me ha quedado por preguntar Al abogado contra la demagogia Ya se lo preguntaré Aquí Y si entra el abogado de presencia Se lo preguntaré ¿Qué pasa? Que si a mí un juez O sea A mí me denuncia alguien Y me tiene que pagar X Entonces yo cojo Denuncio a X Y ya como le tengo denunciado No me puedo juzgar Y así Entonces que me juzgue otro Y le vuelvo a denunciar Entonces llega un momento En el que denuncio A todos los jueces de España Y ninguno me puede juzgar Porque como todos Están denunciados por mí Entonces ¿Qué pasa? Que soy impune Entonces cualquier organización mafiosa Que tenga mucha pasta Se dedica a eso A poner querellas A todos los jueces de este país Y que los detengan Como nadie le va a juzgar ¿Es así o no es así? Porque es que no hay juez Que nombre Que no tenga una denuncia Puesta por él Claro No me puede juzgar Porque estoy resumiendo Pero voy a poner el Bueno Si se ve ralentizado Lo siento Confirmadme Que se oye por favor ¿Me entrecorta el sonido? Me alegro mucho Que ahora lo oigáis Y bueno Lo que os decía No me jodas Que se entrecorta Necesito que se me diga Perfecto Hola, hola Uno, dos Probando Luego recortaré Todo esto Para subirlo a YouTube Ahora bien Soy como el antoñito Que me atasco ¿No? ¿Cómo cojones Las soluciones Que encima Tengo que enseñar La pantalla Es una movida Perdonad Ay Dios Que desastre Parezco Luego presumo De estar Siete o ocho años Conectando Todos los días Y llego aquí Y parezco El presidente Ese El borracho ese Que está con el móvil Hablo un poco más Estoy hablando Yo estoy hablando Mientras tanto Para que me confirméis Que se oye bien Pero me tenéis que escribir Ahora sí ¿No? Bueno Estad los pendientes En el chat Por favor Confirmadme Si hay algún problema Me ponéis Me ponéis algo Vamos para allá A mí que se me vea Mi entrecortado Es lo de menos O sea El tema está En que se vea bien Ahora va bien Gracias Morfio se parte Bueno Esto es lo que Esta es la entrevista Que ha habido La voy a poner A uno Veinticinco Para que no se Porque es una hora y pico Bueno no Qué cojones Que falamos rápido Los dos Venga el lío Son las veintitrés Y cuarenta y dos De las ocho cincuenta Doy una palmada Para el recorte Del vídeo ¿Vale? Espera Empezamos Vamos a analizar Y si coincide Con lo que a mí Me ha dado tiempo Ya luego Os tengo ahí De reojillo Para leeros Empieza Ya Estamos aquí Al juez Fernando Presencia Es un honor Que nos haga Nos haga El favor De salir En este directo Y pues efectivamente Como algunos sabréis Pues bueno Quieren Quieren que ingrese Que ingrese En prisión Ya en breve Lo ha recurrido He visto Porque hay una nulidad De actuaciones Instada Y bueno Pues quiero que nos cuente Un poco También que nos diga Qué tal está Y bueno Pues un poco Para luego hablaremos También un poco De la corrupción En la justicia Etcétera Muchas gracias Buenas noches Fernando Buenas noches Aitor A mí se me oye Se me oye ahora Bien ¿Le oís bien a él? ¿Le oís bien al juez? Sí Yo creo que sí Porque nadie está diciendo Lo contrario Así que sí Es cierto Entonces Que te han instado Un auto Del juzgado Que de un juez Que has dicho Que es de un juez De cuarto turno He leído Que era Y que te ha instado Para entrar en prisión A pesar de que ha recurrido La nulidad De las actuaciones Cuéntanos un poco Y dinos Vamos a ver Es un poco anecdótico Lo que está ocurriendo Con este hombre Este se llama Oscar Jiménez Moriano Es un juez turnero De cuarto turno Y bueno Se ha empeñado En ejecutar Una sentencia Ya lo ha dicho En la audiencia Provincial De Toledo Que no es firme Pero es que lo ha dicho También Esto El tribunal supremo Que no es firme Esto es una condena 34 meses de prisión Por supuestas calumnias Y supuesta falsedad Contra el fiscal decano De Talavera de la Raíz Todo esto empieza Hace años Cuando yo Bueno Comunico una denuncia Que presento Ante el propio decanato Del que yo soy titular Y la gestiono Sin instruir Absolutamente nada Porque si no Me estaría contaminando Y entonces La remito Directamente A la Fiscalía General Del Estado A la Fiscalía Anticorrupción Y esa denuncia En vez de Investigarse Yo lo que denuncio Es que este hombre Ha montado en el despacho En Chiringuito Y está cobrando mordidas Las negociaciones De los asuntos De determinados asuntos No de todos Los asuntos En los que participaba El marido De la De la jueza De lo penal Del único jugador De lo penal Que hay aquí Sé que está Está congelado ¿No? Sí Sé que se congela Es que una cosa O otra Un segundito A ver si consigo Que Me va a minimizar esto Está congelado Lo voy a intentar Evitarlo Pero para los que estáis Voy a poner un poquito Más pequeño A ver Es que De verdad que me da rabia Porque es más de lo mismo Porque es que Se enrolla Como una persiana No va al grano De las cosas Y en el minuto 7.30 Ya empieza a hablar De cosas Yo ya le he comentado Al abogado Pero me da rabia Porque empieza Tiene tantos Conocimientos jurídicos Que yo no niego Evidentemente Claro Los tiene Si no No hablaría Con esa propiedad Y no le hubieran Sancionado ya Con creo que 6.000 pavos de multa Creo que 6.000 pavos de multa Precisamente Por utilizar Sus conocimientos jurídicos Para entorpecer Ya sean las resoluciones Las Etcétera Etcétera Y ya ha sido condenado Precisamente por eso Por ser tan listo Entonces claro Es muy listo Y entonces claro Se enrolla No, esto viene De no sé dónde Al grano ¿Usted ¿Por qué ha sido Condenado En dos ocasiones A 10 años De inhabilitación En cada una de ellas Es decir 20 años De inhabilitación ¿Por qué? No es que soy Un represaliado Porque hice la nación En pago Chapo Por la nación En pago Para que le haya venido Bien Yo tengo otra opinión Pero no es el tema Punto número uno ¿Usted por qué ha sido Condenado? Tengo entendido Que por favorecer A un abogado suyo En dos juicios Que iban en su contra Y usted no lo creo Que no se los admitía Trámite Entonces eso es Prevaricación En mi pueblo Ahora Que no ha salido En el orden oficial Del estado Yo no lo he encontrado Puede ser cierto Bueno Pero usted no está Ejerciendo como juez Usted no puede ser juez Ni se puede acercar A nada Que tenga En relación Con el derecho Y sancionado Entonces eso No lo explica Y no sé yo Qué tiempo ha pasado Desde lo de la dación En pago A sus condenas Porque vamos a ver Si te han represaliado Por lo de la dación En pago Pues yo entiendo Que si yo ahora Hago mucho daño Al sistema Me represalian ya No creo que se vayan A esperar No sé El tiempo Esto me gustaría Hablarlo o con presencia O con su abogado Eso es el punto Número Creo Creo que más importante ¿Usted por qué Ha sido condenado? Ahora usted dirá Que tiene que ver Con lo otro O no tendrá que ver Eso vamos a verlo Pero esto es verdad O no es verdad Porque la sentencia Dice que pasó esto Entonces usted esto Nunca lo explica Y no se lo pregunta Aitor A mí me gustaría Preguntárselo Directamente A presencia O porque no lo explican O que hagan un directo Ellos explicando Estas preguntas A ver si se ve Se ve un poco mejor Ahora Entonces es más de lo mismo Pero bueno Vamos a ver si llegamos Al minuto Concreto Los asuntos De este hombre Que se llama Santiago Ramos Figueroa Esto me está tabudo Entonces Tiene dificultades Para actuar en juicio Y entonces decidieron Bueno Solucionar ese problema Gestionando los asuntos Negociándolos directamente En el despacho Del fiscal Y bueno A través de testaferros A través de terceros Y se cobraban mordidas Ese fue realmente Lo que yo estaba denunciando Además Denunciaba Bueno Pues que el fiscal Había construido Su chalé En una zona Absolutamente legal Porque estaba cruzada Por un río Afectaba al dominio Público metálico Es que estaba Afectando al cauce De un río Estaba encima De un río Y entonces Lo que hicieron Fue Denunciarme Por la parte De la denuncia Que yo me refería Al fiscal Al río Al chalé No Por la parte Que yo estaba denunciando Lo más gordo De todo Que es que estaban Había un montón Chiriquito Y que estaban Cobrando mordidas Por negociar Por negociar Acuerdos Y Y claro Yo me quedé Estupefacto De la situación Me quedé un poco Perdona que te interrumpa ¿Esto fue Antes O después De que Empezaras a dictar Aquellas sentencias Tan interesantes De la dación en pago En contra de los bancos? Esto fue después O sea Y ten en cuenta que Claro A mí las represalias Empiezan Cuando Cuando yo Bueno Descubro Que la dación en pago Es posible Dentro de los procedimientos Concursales ¿No? Porque parecía Que estaba prohibida Y entonces Buena pregunta Editor Vamos al grano A ver Que va a explicar Otra vez Lo que es la dación en pago Es que se enrolla Como las persianas De verdad Pero bueno Para que no nos digan Que corto Y pego Y edito A partir de ahí De ese momento Empezamos a crear jornadas Las famosas jornadas de Jativa Yo vivía allí En un pueblecito Cerca de Valencia Y empezaron también Los másteres universitarios Los másteres del universo ¿Tú te crees que Si haces tanto daño Como él insinúa O eso entiendo yo ¿No? Es que como hice tanto daño Al sistema Con la dación en pago Pues fueron a por mí Y te va a dar tiempo A hacer Jornadas de Jativa Máster del universo Te va a dar tiempo A hacer todo eso Te van a dejar Si es verdad Que te están represaliando Por eso Y no digo Que no hiciese daño Al sistema Yo es que opino Que ayudaste a los bancos Con la dación en pago Pero eso No es el tema Yo opino Que la estafa Viene de antes De dar la dación en pago La estafa viene de antes De cuando me dieron Con el dinero Para ese crédito Cuando yo pedía 100.000 Y me daban 120.000 ¿De dónde cojones Salía la pasta? De un tío Que le daba 4 ceros O 6 ceros En un teclado Y luego me pides a mí Lo que es de ladrillo Que eso sí que vale pasta ¿No? Esa es la estafa Original El Big Bang De todo Para mí Entonces había una pelea A ver cómo me quedo Con tu casa Y con la pasta también Entonces bueno Vale Y llega un jueves Ya como se dice Precedente Como se diga Y venga A partir de ahora Por lo menos Por lo menos Solo le quita la casa Para mí es un parche Una tirita Puesta además Pero bueno Que explique Ahora yo insisto Si estás tan represaliado No creo que te dé tiempo A hacer muchos masterclass Y muchas hostias Pero bueno Especialización Información de administradores concursales Y entonces empezamos A hacer funcionar La acción en pago ¿Qué pasó? Un aviso Para navegantes Por favor Por favor Pido a la gente en el chat No digo nombres Porque os tengo a todos Mucho aprecio Pero lo digo en general Yo sé que está la cosa Muy caliente Como he dicho antes Y está la cosa muy tensa En todos los sentidos Y estamos todos Que trinamos por muchos temas Por favor No insultéis Y si lo hago yo Pues me pegáis una colleja Pero No insultéis Podéis opinar Podéis discrepar Podéis decir Yo creo que miente Pero no es lo mismo Decir yo creo que miente O es un puto mentiroso No es lo mismo Entonces por favor Porque si no Es que los Mira Yo lo digo ya Para los administradores Si solo hay una regla No insultar Y respetar Entonces Y lo entiendo perfectamente Porque yo también insulto Pero bueno A ver A los administradores Tampoco bloqueéis Al primer insulto Porque aquí ya nos vamos Conociendo todos Pero no insultemos Porque es lo que No los que están en pantalla Pero es lo que quiere El enemigo Que nos matemos Entre nosotros Entonces No, por favor No piquemos ¿Vale? Guay De verdad que lo entiendo O sea No es ninguna bronca Pero para que ya Asentando precedentes En el canal Es simple Es como Yo intento tratar Como me gustaría Que me tratasen Entonces bueno Vale, bueno Ya está Me callo Vamos al lío Esto es muy interesante Por si la gente No lo sepa De los que nos ven Que aquí Fernando Presencia Fue el pionero En la dación en pago Es decir En la defensa De los derechos De las personas Que tienen una hipoteca Para que no les quitaran La casa Y que encima Luego estuvieran en deuda Toda la vida Con el banco Y esto Ha molestado mucho En mi opinión Porque precisamente Justo contra ti Es contra Fíjate que hay pocos jueces Contra los que actúan Pero ha sido justo contra ti Casualidad El que les tocó Las narices A los bancos Claro, claro Y además fue el PP O sea Ahora se ha unido el PSOE Pero fue la época Del gobierno De Mariano Rajoy Cuando Porque Fíjate Zapatero Sí que recogió La figura De la dación en pago Recogiendo mis tesis En la Forma de la Concursal Que hubo en el año 2009 Ese año En noviembre Y diciembre Sabéis que hubo elecciones Os acordáis Las elecciones de 2011 Que las gana Mariano Rajoy A partir del momento Me abren un expediente Que acabó Con mi destierro Con la martingala De que si yo Los cursos Amistades concursales Que si había pedido Autorización No había pedido Autorización Una estupidez Como un piano Para quitarme Del medio ¿Por qué? Pues porque la dación En pago Estaba funcionando Tantísimo Tantísimo Que estaba colocando A las entidades financieras En causa de disolución Cuando ellos piden El rescate Cuando De Guindos Pide el famoso rescate Que lo pidieron Os acordáis De los países De todos los Países periféricos Irlanda Grecia Portugal Pidieron el rescate Ellos lo pidieron Para el Estado Y sin embargo Luis de Guindos Lo pidió Para las entidades financieras Porque no quería Que afectara El rescate A la prima De los riesgos Que me repito Más que el ajo Pero me repito Más que presencia Vamos a decir A partir de ahora Es el documental De Riggs En la entrevista A ver si cuenta El por qué Le inhabilitaron 20 años Pedir el rescate Para las entidades Financieras Con lo cual El dinero No iba A También entiendo Que la pregunta Que le ha dicho A Vitor Es relacionada Con esto Y lo explica Pero es que Siempre hace lo mismo Y entonces Ellos hacían Y deshacían En el minuto 7.30 Tengo yo apuntadas Ya cositas Y ir todos Apuntando junto a mí Y si me está oyendo El abogado Está explicando La acción en pago Que no tiene relevancia Para lo que yo Quiero hablar Si me está oyendo El abogado De presencia O presencia A CODAP Si yo os he invitado Por correo electrónico También Igual que me mandaseis Un día una solicitud Yo os he dicho Oye, yo quiero hablar Con vosotros Pero como no contestáis Pues me encabrono A veces De manera vertiginosa La acción en pago Ha sido el gobierno Del PSOE ahora Quien ha recogido La acción en pago Como figura legal Porque hasta ahora No lo era Dices, yo no he visto El documental Pues es esto Lo estás viendo ya Con mejor edición Y mejor sonido Y mejor fotografía Y tal Pero es lo mismo Durante años Es lo mismo A mí me destierran Yo me llevo el destierro Con el aire Luego hablaremos Un poco también De esas cosas Pero vamos a hablar Un poco de tu cuestión Y luego hablaremos Igual alguna cosa De la corrupción judicial Todo bien Yo he visto Que te han condenado O sea, la asociación tuya A CODAP Que es una asociación Destinada a la denuncia De la corrupción Y he visto Que te han condenado Por organización Ilícita Criminal Sí Y criminal Por otras No, no Es de cadea O sea, ahora están investigando Están imputándonos Hemos ¿Os dais cuenta? Es lo que hablaba con Héctor Hemos dado un salto cuántico En el tiempo De la acción en pago Ahora Al año 2023 Pues yo ya lanzo La primera pregunta ¿Usted por qué Fue condenado? Y es una doble pregunta Cuando fue condenado Doblemente Condenado Según tengo entendido Es que no me voy a volver A leer toda la documentación Pero la tengo Me la leeré Si hace falta Según tengo entendido No sé si fue por una cosa Medio Banal Voy a decir Que fue un accidente de tráfico O algo parecido Que el implicado Era un amigo suyo Abogado Y entonces No admitió la denuncia Porque algo parecido es ¿No? No quiero meter la pata Me gustaría que entrase el abogado Y yo le preguntaba Entonces usted no lo admitió Entonces como Entonces no actuó Como tenía que actuar un juez Porque actuó en favor De su amigo Dos veces Diez años de inhabilitación En cada una de ellas Pero Eso me gustaría a mí discutirlo Y debatirlo más ampliamente Con el mismo presencia No, mejor no Con su abogado Porque le voy a tener que interrumpir Varias veces Porque le conozco Y no me voy a tolerar Que me suelten chapas Voy al grano ¿Por qué? ¿Y cuánto tiempo pasó? Desde que pasó esto Que a usted le inhabilitaron Desde que usted dio La dación en pago Fue instantáneo Fue al año A los dos años Pasó mucho tiempo Porque a lo mejor No tiene nada que ver A lo mejor Entonces una opinión Es que usted se vio muy subidito Es una opinión Repito Y nos puede pasar a todos Que usted se vio subidito Con sus conferencias Con sus másteres del universo Y pues pudo meter la pata Como todo hijo de vecino Y a lo mejor Pensó que no le iba a pasar nada Y le cazaron Dos veces Veinte años de inhabilitación No está en el BOE Y eso me gustaría Hablarlo también Con algún entendido En estas cosas El hecho de que no salga En el BOE Entonces ¿Por qué no está Ningún juzgado trabajando? Bueno Es que hay tanto Sigo Que si no No acabaríamos nunca Sigo Imputándome a mí Y a mí A mis colaboradores A mis hijas De tres y siete años También las han imputado Algo Algo espeluznante ¿No? Esto ya le hemos hablado con él No las han imputado A las hijas Empezamos bien Y vamos por el minuto Siete cincuenta y siete No han imputado A las hijas En el primer auto De la Guardia Civil Donde se habla Del dinero que ha recaudado A CODAP Que yo he oído Cifras de ciento setenta mil pavos En dichas cuentas Que hay varias Dos de ellas Están a nombre de sus hijas Que creo que una Se llama igual que su hermana Entonces la Guardia Civil Debió confundir Pensando que eran sus hermanas Y se rectificó Pero no se ha llamado Declarar una niña De seis y diez años Porque, joder Por favor Seamos serios Una cosa es que se equivocasen Porque los apellidos Y el nombre Coinciden Y la hermana También creo que está Por aquí metida Porque se hablaba De envíos de dinero De su cuenta O en nombre A su hermana Me gustaría a mí ampliarlo Es que cada tema Concreto Cada pregunta Da para un directo entero Entonces no Segunda mentira Primera mentira Diría yo O segunda No han imputado A sus hijas Es imposible Que se impute A una niña De seis y diez años Porque son inimputables Entonces Eso es mentira Y está rectificado Ya en el auto De la Guardia Civil Que es para Echarle un vistazo A ese auto Cuando se le embargaron Las cuentas Y todas estas cosas Y vuelvo A la primera pregunta A CODAP Yo nunca he visto Un portal de transparencia Como se debería tener Cuando se manejan Esas cantidades Oiga mira Nos hemos gastado Esto en procuradores Esto en los abogados Esto en viajes En comidas Como los Royuela Etcétera Etcétera Además si hablamos De cifras Creo que unos Treinta o treinta y cinco mil Reconocido por ellos Se le enviaron A los Royuela Entonces aquí El triángulo amoroso Se cierra Y ahora entra en escena José Le Sánchez Ya para la guinda ¿Vale? Primera La de los niños No se tocan Lidia Los niños No se les han tocado Eso de los menores Es fuera de lugar O sea Seguimos Y bueno ¿Cuál es el error De todo esto? ¿Cuál es la martingala? La martingala Ahora es Bueno Que quieren deslegitimar Todo lo que hacemos Todo lo que decimos La ley está cambiando Eso es evidente Ha cambiado Hay una directiva Que protege A los demigrantes De corrupción Y hay una ley Que transpone esa directiva Entonces Ellos querían Darse prisa Para intentar Ilegalizarnos Antes De que se hiciera efectiva La ley Que desarrollaba La directiva Y no lo han conseguido Por eso El Tribunal Supremo Se dio tantísima prisa En intentar Crear el título Para enviarme A prisión Antes de que La ley española De transposición Delativa Se publicara Y no lo ha conseguido ¿No? Y entonces Ahora son todo parches Tú fíjate Que ese procedimiento Que se lleva En el Central 6 Se lleva Por calumnias Pero no por falsedad O sea Dice Que todo lo que Las denuncias De corrupción Las denuncias De cuentas En pares O fiscales Contra Hemos denunciado Hemos denunciado A 10 De los 16 magistrados De la sala De lo penal Nadal Antes de que siga Hablando Segunda mentira Es que es una mentira Triple o cuatriple Empezamos desde la base El tema De los denunciantes De corrupción Es que Esto Comparado con el expediente Rodriola Es como un árbol Lleno de hojas Que las hojas Parecen de verdad Si las investigas Es verdad Esta directiva europea Existe Sí, sí, sí Pero cuando te vas Adentrando en las ramas Para ir a la raíz Del árbol A ver esto De que se nutre Te siguen echando Más directrices Y el consejo De la Haya Y su puta madre Ya cuando llegas Al tronco Empiezas a ver Que la cosa No, a lo mejor No es de verdad Y cuando llegas A la raíz del asunto Te das cuenta Que no tiene raíces Que es de plástico Que ahora con las impresoras 3D Que os diga Se hacen cojonudos Parecen de verdad Y la raíz Del árbol De esto Que él está diciendo Ahora mismo De las cuentas Que se Usted no está No puede denunciar Corrupción Porque lo que usted Está denunciando De corrupción De que tienen cuentas En el extranjero Es lo que le he comentado Al abogado Los papeles Que ustedes presentan No valen Para nada Puesto en el informe De la Guardia Civil Esto es Increíble O sea Nadie se podría Creer esto Como no nos lo creíamos Nosotros en su día Argumentábamos Nos lo discutían Decían que nos pagaban Para decir que no Y luego Reconocen Que se hacían A mano Pero que claro Que es que En lo que ellos Tienen Los originales Hay muchos numeritos Y muchas cosas Que la gente Como es gilipollas Pues la gente No entendería Entonces claro Pues los hicieron Ellos a mano Para que sea Más comprensible Y eso es lo que Presentan En un juzgado Entonces claro Un juez Cuando ve eso Dice Que me estás presentando Un word Además con errores En el apellido Usted dice Que viene esto De un paraíso fiscal Ah sí Y viene Y viene en el nombre De los titulares Y sus DNIs Pero no ha dicho Anteriormente Que estos se movían Con testaferros Tendría que venir El nombre del testaferro Pero aún así No viene el sello Del banco Si fuese verdad Que el banco Le hubiese facilitado Esa información Por eso es un paraíso fiscal No vendría El nombre del titular Vendría A lo mejor El número de la Pero el nombre del titular Ya le digo Que no vendría O sea Una cantidad De errores Que no A partir de ahí Él ya no puede Justificar nada De que está Denunciando corrupción Y de que Claro Es que a mí Lo voy a explicar ahora Pero lo digo yo Me adelanto Claro Por eso no dice No me imputan falsedad O algo así dice ahora Para que no tengan ellos Que demostrar Si usted Pusiese un papel Encima de la mesa Que tuviese validez Credibilidad El juez Pediría una comisión Rogatoria Para confirmar Que lo que usted Presenta es cierto Y entonces ya Se abre el caso Y el acusado Bajo la prueba Que usted presenta Que parece cierta Él tendrá que dar Explicaciones Se admita trámite Y el otro El juez le dirá Oiga Esto que me traen Es de verdad Y le hemos pedido Información al banco Y me ha dicho Que es de verdad Que dice usted Entonces a lo mejor Él tendrá que demostrar Que es falso Que le han robado el DNI Y cualquier historia Pero no es el caso Como si voy a pagar Al Carrefour Intento pagar Con billetes Del Monopoly Pues claro No sé por qué Me tendrán que acusar Pero por falsificación De dinero No Pues es lo mismo Exactamente lo mismo Me callo Voy a quitar la cámara Para que vaya un poco Más fluido Y me Me oís ¿Vale? Para que vaya la imagen De ellos más fluido Y me oís a mí Lo pongo un poquito Más grande Incluso A ver si puedo Y os voy leyendo Os voy leyendo En el chat Y más así Irá bastante mejor A 10 de los 16 magistrados Ellos dicen Que Que eso es falso Y sin embargo Nos llevan por calumnias Y no nos llevan Calumnias a las altas instituciones De Estado Y no nos llevan Por falsedad ¿Por qué? Pues porque la calumnia Es el reo de calumnias El imputado por calumnias Quien tiene que demostrar La verdad de las imputaciones En cambio La falsedad es el Estado Quien tiene que demostrar La falsedad De lo que imputa ¿No? Sí Y entonces Claro Ellos intentan Deslegitimarnos Con una imputación De calumnias Sin imputarnos Falsedad Pero hasta el punto Rizando el rizo Es que ni siquiera O sea Están ilegalizando a CODAP No se están embargando Las cuentas No se están embargando En la página web Sin tan siquiera Dirigirse el procedimiento Contra CODAP A CODAP no es parte A CODAP Es que no es parte Ni ha sido denunciada Por la fiscalía Ni se le deja defenderse Bueno Algo Un circo Se ha montado Absolutamente un circo ¿No? Pero Y tan grande Tan grande es la corrupción En el Digamos A nivel judicial Hay muchísima corrupción Yo bueno Yo No soy quizá Tan consciente Aunque sé que la hay Pero tú eres más consciente Quizá Porque Le ha preguntado Al más idóneo El que está sentenciado A 20 años De inhabilitación Sí Debe de serlo Debe de serlo Desde el momento En que Nos están represaliando De esta manera Tan brutal Debe de serlo Porque Yo La información Que estamos utilizando Ya sabéis Que la proporciona Royuela Alberto Royuela Sobre todo El tema De las Las cuentas En paraísos fiscales ¿No? Bingo No me tengo Que repetir ¿No? Lo dice él Y ya lo acabo De explicar Esos papeles Que él presenta Se hacen A mano Y no tengo El OBS Preparado Para poneros El bucle Del Sí, claro Es que son documentos Como Es las frases literales Hemos hecho Hemos hecho Hasta un meme De eso Porque nosotros Llevábamos Rebatiéndolo Meses La gente No se imagina El ataque En plan A ver, ataque Bueno, nosotros Hemos llegado ya Ya lo sabéis Hice un directo El otro día El ataque personal Y llamadas Etcétera Pero en comentarios Era brutal O sea, era brutal Yo perdí cerca De 150 suscriptores En el canal Pues vale Pues me parece muy bien Meses Diciendo eso No vale ni para Para absolutamente nada La gente en Twitter Gente que trabajaba En bancos Diciendo falta esto Esto El IVAN Faltaban O sea Lo podía hacer cualquiera Y después A los meses Salen los rollos Diciendo que sí Que es que se lo hacen a mano Pero claro Es que Los originales No los iba a entender nadie Con la cantidad de numeraciones Esas numeraciones Son las que nos hacen A nosotros Ver que es verdadero Y todavía Sigue con este tema Eso ya Inhabilita Todo lo que vaya a decir Todo lo que vaya a decir Partimos de una mentira Esa es la raíz De todo este árbol Que se ha montado Pasa que se va por las ramas Pero bueno Sigue Y entonces Eso es lo que estamos Haciendo Acodab tiene un buzón De denuncias Conforme a la directiva Y debe ser muy grave Lo que estamos denunciando Porque yo Ni afirmo Ni niego Somos un buzón Presentan las denuncias Y nosotros Vuelvo a parar ¿Cómo que ni afirmas Ni niegas? Si es que Hay que Solo hay que ver Ya os digo Que es que Ver este directo Esta entrevista Es lo mismo Que ver cualquiera De sus directos Entonces Para mí Para mí En parte Casi es aburrido Ya Pero bueno Como lo estará Escuchando Aitor Volvemos Lo mismo Es que Estáis con los rolluelas Y los rolluelas Llevas ya Vamos Es que Joder Es tan extenso Es tan extenso Transmitimos Ante la autoridad competente Y lo que es Que me pierdo Yo no afirmo Ni ¿Cómo que no afirmas? Aquí mismo Dices varias veces Esta gente Tiene cuentas En el extranjero ¿Cómo que tiene cuentas En el extranjero? Lo curioso Es que El jurado central De la audiencia nacional En el 6 Ya se ha negado A enviar comisiones Robatorias Para comprobar Si esas denuncias Son ciertas O no son ciertas Porque no vale Para nada Si tuviesen Un mínimo De credibilidad Lo harían Y esto Señor Presencia Y Aitor Que me estarás oyendo Ya pasó En el año 2006 Corregidme Si me equivoco Como él acaba de decir Esto se lo dan Los Royuela Los Royuela Ya hicieron Lo mismo Hace años Cuando todo esto Era campo Y se pidió Una comisión Robatoria Y salió Que era falso Esto es un bucle En el tiempo ¿Por qué no pide Una comisión Robatoria? Porque no vale Ni para Pagar en el Carrefour Como he dicho antes Y porque esto Además Ya viene De antecedentes previos Que la información Que usted acaba de decir Viene de los Royuela Y esto ya ha pasado Ya hubo un juez Que dijo Creo que era contra Un dirigente catalán O algo así Que dijeron Venga vale Vamos a pedir una comisión A ver si por suerte Y ese hombre dijo Sí, sí Que se pida Que se pida Y salió Que eran documentos Falsos Rebuscad En las hemerotecas Y sin embargo Nos imputan nosotros Por calumniar A las altas instituciones Claro Y no nos imputan Por falsedad Para no tener que demostrar Que esas denuncias Son falsas No, no para eso Entonces Algo debe de haber No lo hacen Para que no tener Que demostrar nada Es que no tienen Que demostrar nada Porque no se admiten Porque ya el juzgado De Talavera No hablo ya Del 6 Del Constitucional Por lo que usted Le van a meter a la cárcel El del Talavera En un auto Pone más o menos Lo mismo Que eso En la sentencia Creo Es que la tengo por aquí Y se la enviaría Y todo Es todo tan largo Y con terminología Que yo a veces Me pierdo Y lo pone Lo que acabo de explicar O sea Esto Es un Triple mortal Algo debe de haber Y si es cierto Lo que dicen Estas denuncias Porque estas denuncias Son denuncias Que presenta Alberto Royole Y Juan Martín Egrasa De la agencia tributaria Claro Entonces Nos hacen depositario De esas denuncias Ellos las presentan Nosotros las recogemos Y las presentamos A través del buzón En las comisarías De policías En los juzgados Y nos las admiten Algo debe de haber Cuando la reacción Es todo Menos investigar Algo debe de haber Entonces Yo fíjate Lo que quiero Que nos convenzamos No es tanto En lo que hay detrás De esto Sino En lo que no nos dejan hacer En lo que ellos no hacen Que es investigar Ha cambiado la ley Ha cambiado la ley Hay una directiva Hay una directiva Que ahora dice Que denunciar corrupción Es un derecho fundamental Y sin embargo No se habilitan Los medios En la ley de transposición Se ha quedado corta La directiva La ha fusilado Ha creado un órgano Que no está previsto En la directiva Un órgano dependiente De la administración Y dice Que la información Solamente se investigará Siempre y cuando Tenga avisos De legalidad De la información Pero eso la directiva No lo dice De legalidad Y de verosimilitud Y no Digo yo Pero si son Los dos requisitos Indispensables Para que te admitan Una denuncia A trámite Que lo que denuncies Sea un delito Y que lo que presentes Sea algo de credibilidad Si no Joder O sea Me enzarzo yo Con Inmatrix Y yo que sé Y encima tengo pasta Y la pongo Todos los días Una denuncia Todos los días Una denuncia Y no presento nada Y si esto Fuese así Como él quiere Pues tendrán Que admitirlas Mis denuncias Aunque yo diga Que me ha querido pagar Con un billete Del Monopoly Entonces claro Esto ya Llegará un momento En el que se le empezará Y tendrá que ir Todos los días A un juzgado Porque a mí Se me han puesto Los huevos Esto es lo que él dice Esto es lo que Se le va a explicar ahora Pero parte de la base Que no es Un denunciante De corrupción Porque las denuncias No llegan a ningún lado Si me dices Que es que se han admitido Las denuncias Como lo que dice Zapatero Que luego cuenta Joder Buscad en Google Zapatero No ha sido Imputado en nada De esto No se han admitido A trámite Por lo mismo Que acabo de decir Pero él se enrolla Como tiene muchos Conocimientos jurídicos Pues ahora te explica La normativa Que sea los Pero usted No es un denunciante No es un denunciante De corrupción Porque no ha habido Nada admitido A trámite Si lo que sí que hay Son tres sentencias Contra usted Ya Una de ellas Creo que de 6.000 pavos Por utilizar Sus conocimientos Para entorpecer En todas estas cosas Esto es un bucle Esto es un bucle Es más Llevamos meses Con este Con este Es parte de una mentira Eso le da igual Lo único que quiere Es que sea verdadera Y eso es Claro Dime No, no No, digo que A ver Te quería preguntar Que en realidad O sea El hecho de que haya Tanta conexión Entre el poder político Porque yo Vuestras denuncias He visto Que van contra Desde Margarita Robles He visto Que al final Es ministra de justicia Respuesta también Los hemos centralizado Sobre todo en jueces No admitidas Dolores Delgado Creo que también Fiscal General del Estado Y conseguimos Que se marchara Conseguimos que dejara el cargo Creo que también Contra Zapatero Que quiero recordar Y luego aparte Bueno pues contra Creo que también Habéis puesto Juez Marchena Del Supremo Y varios más del Supremo Como han hecho De la sala del Tribunal Supremo Creo que es que La conexión esta Que hay Tan Tan Turbia en España Entre el poder político Y el poder judicial Tan dependiente Que al final Los colocan Y tal Lo que es que Esto es lo que da lugar A todo este tipo De corruptelas A que haya Mucha más corrupción En la juventud Ahora viene parte De verdad Yo adelantaría Pero bueno Para que no digan Que corto pego Claro Es lo que pasa siempre Jugamos con mellas verdades Para que cuele Algo cuele Porque si no Sería infumable Como lo de las niñas De 6 y 10 años Imputadas Eso es infumable Entonces claro Hay conexiones Por supuesto Lo que llevamos denunciando Toda la vida Que no hay una separación De poderes en este país Lo que hablamos ayer Por ejemplo En eso estamos Todos de acuerdo Que no hay una separación De poderes Y aquí Pues Mandan los que mandan Venga Bueno Vamos a escucharle Justicia Porque son dependientes Perdón Yo Ya os digo Tengo el stream ya abierto Porque Aitor Grisasola Está en contacto Con el abogado De ACODAP Y yo no sé Si él quiere esperar A que yo acabe Pero ya es muy tarde No creo que Pero puede entrar Cuando quiera O el día que venga Aitor Entonces En gran medida Los órganos altos judiciales De los políticos Y hay ahí Una trama Que se crea En esa dependencia ¿No? Que es que deberían Depender los jueces De los jueces Estar separados De los políticos Y habría más Más transparencia En todo Pues Vamos a ver Es que estás hablando De dos cosas Que Por un lado Por un lado La independencia judicial Y el nombramiento De los altos cargos Sobre todo De los vocales Del Consejo General Del Poder Judicial Ya sabes que la Constitución De los 20 vocales Dice Que 12 tendrán que ser Elegidos de entre Los jueces Yo sí que creo Que deben de ser elegidos Entre los jueces Aunque se considere Que esto es una Voy a adelantar un poquito Porque tengo Porque es que Tampoco hay que tragarse todo Un invento Y yo creo Que el invento Fue del PSOE El PSOE se dio cuenta Que los jueces Tengo apuntado El minuto 24 Como importante No recuerdo exactamente Me voy al minuto 21 Del directo Tenemos derechos A la ciudadanía Que tiene La prensa La prensa Ya sabemos Que toda la información Que ellos participan Se gestiona En el sector privado Y no se contamina Por la ilicitud Y es válida Ahora se ha creado La tribuna suprema La martengala De que con información No tiene en prensa No puede ser un procedimiento penal ¿Por qué no? Porque ese es un invento tuyo Esa es una martengala La directiva Dice lo contrario La prensa Es el eje fundamental De la lucha Contra la corrupción Y a los ciudadanos De a pie Nos considera Periodistas Nos da los mismos derechos Libertad de expresión Y de información Bueno, pero Esto es en todos los países ¿No? Tenemos el problema De Assange De tal O sea, es decir Aquí al final El que denuncia La corrupción Pero es Estados Unidos Es que no es Europa Sí, sí, sí No, no, ya, ya, no Pero que decir Que esto es una cuestión Bastante global Vamos Que no se O sea, al que Quiere denunciar la corrupción Van por él a machete O sea Es algo sistémico ¿No? Sí, sí Pues ya, pero Pero que decir Pero es que ahora estamos en Europa O sea, nosotros somos Europa Y es lo que no Él lo ha dicho Él lo ha dicho Aitor, si yo ha razón Mira, Aitor, por ejemplo Aitor Gizasola Por eso yo A mí me cae muy bien este tío Y creo que hace una gran labor Él ha puesto denuncias Contra Aristomejide No sé si yo voy a ponerla Contra Contra el gobierno O sea, él ha ido a machete Denuncias admitidas Etcétera Si él ahora Empezase a sufrir Represalias Sí, yo Yo sí que lo consideraría Represalias Si ahora él Empieza Como está pasando Pero a nivel judicial Si ahora esa gente Que lo ha denunciado Empieza en sus amigos A denunciarle a él Etcétera Porque él Sí es un denunciante De corrupción Pero si Aitor Gizasola Empezase a poner denuncias Con papeles Que no se las admiten A trámite Porque no valen para nada Y se tira Meses Haciendo vídeos en Youtube Diciendo Es que son unos corruptos Pero no me las admiten Pero Y volvemos a lo de antes Y te meten a ti una querella Encima Por calumnia Por pesado Perdóname Aitor Si hicieses eso Pues no podrías decir Que eres un represaliado Aitor Si lo podría decir Si le pasas en estas cosas Pero este señor No Este señor Lleva Como los otros Por activa y por pasiva Poniendo denuncias Que no van a ningún lado Y al final Les han metido Por calumnias Evidentemente Porque estás en Youtube Haciendo unos vídeos Haciendo unas afirmaciones Que no puedes Demostrar Fin Es así de sencillo Quieren ver ¿No? En Asán Quien lo está persiguiendo Es Estados Unidos Que no es Europa Ahí es El protocolo es totalmente distinto ¿No? Allí es totalmente distinto Allí la ilicitud Sí que arrastra La teoría de lo envenenado Arrastra incluso al sector privado Aquí en España En Europa no En Europa se ha decidido Que con independencia Del modo en que se obtenga Si se obtiene Y se gestiona En el sector privado No tiene por qué Acarrear la lunidad En el sector público Pero tendrá que Tendrá España al final Que adoptar esa normativa ¿No? Porque tiene obligación Al ordenamiento jurídico español O sea no van a poder Es como la prevaricación Que les están ya Lo has visto Que les están ya diciendo Que lo que han hecho De rebajar las penas De la prevaricación Para los políticos No perdón De la malversación Perdón Para los políticos De la malversación La malversación Que no pueden hacerlo Que es que En lugar de hacer Lo que ellos decían Que era adaptar Las penas más bajas A la normativa europea Lo que hacían era lo contrario Estaban bajando Las piedras Estirando las regas Y esto es igual Tendrá que adaptar la normativa Claro Pero fíjate Tenemos que ser más Más especialistas Con el tema De la directiva Y con el tema La normativa europea Y protección de denunciantes Nos hemos dado cuenta De varias cosas Una de ellas Es que por ejemplo Para proteger Los delitos de corrupción Tienes que eliminar Del código penal Los delitos Los de calumnias Y de injurias Los delitos contra el honor Tienes que hacerlos desaparecer Atención a lo que acaba de decir A este señor Si de él dependiese Se eliminaría Del código penal O como se llame Los delitos de calumnias Con dos cojones Y vuelvo a decir Lo de antes Entonces ¿Qué pasa? Que la gente Bueno, no digo lo de antes Esto es nuevo Perdón Entonces ¿Qué pasa? Que valdría todo Cheque en blanco Para decirlo Que si Si esa ley Se activase Yo ahora mismo Podría decir Con un micrófono delante Y 130 personas Escuchándome Yo podría decir Que es usted un No lo voy a decir Pero Si eliminamos Ese delito Yo podría calumniarle A usted Señor presencia Y no podría usted Denunciarme Y tendría usted Que soportarme a mí Día tras día Tras día Haciendo directos Calumniándole a usted Como me han hecho a mí O a mis compañeros O se sigue haciendo No a lo en pasado De verdad Señor presencia Estas 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 perlitas Que suelta Entre charla y charla Son las que a veces Hay que analizar ¿Cómo vamos a eliminar Del código penal La calumnia? Por favor Es que Que me quemo ¿Por qué? Pues porque Hasta ahora En el delito De calumnias La carga De la prueba Le corresponde Al denunciante ¿No? A quien imputa Un delito Le corresponde La carga de imputar Porque lo que se hacía Hasta ahora era Tú denuncias Una autoridad Por corrupción Cogía el ministerio fiscal Se aliaba Con la autoridad Y se creaban Contra ti Por calumnias Y te correspondía A ti Demostrar La verdad La verdad De tus imputaciones ¿No? Lógico Lógico Me encabrone yo Con Bici Fuz O sea El juegalea Claro Es la base A lo mejor Es lo que usted hacía Y por eso Lo inhabilitaron Veinte años Diez y diez Porque le estaban Presentando pruebas Que demostraban Y usted no Se las admitía Trámite Pregunto Usted a lo mejor Hizo lo que le gustaría Que fuese ¿No? Madre de Dios Eso La directiva Lo declaró Ilegal Considera Que dirigir Una acción De calumnias Contra Un denunciante De corrupción Es ilegal Es una represalia Contra un denunciante De corrupción No a usted Lo único Que tiene que hacer El denunciante Es demostrar Que tiene una denuncia Y cuando te presentan Una acción De calumnias Se tiene que archivar Porque le corresponde Al Estado Demostrar la falsedad No que seas tú La verdad Si no es el Estado Quien tiene que demostrar La falsedad Luego sabemos Ya que han quedado Derogados Los delitos La directiva Ha derogado Los delitos De calumnias En el jubia Y en todas Estas novedades Nos tenemos Yo te digo Que es un problema No es un problema Político La lucha contra La corrupción Es un problema Jurídico Es un problema Técnico Es un problema De especializarnos Es un problema De cultura Y es en lo que estamos Debería haber también Juzgados igual especializados Incluso Como hay Como hay otras materias Efectivamente La protección De los denunciantes De corrupción Entonces Habría que Tenía que haber Juzgados especializados Precisamente Para investigar Las denuncias Que les llegan De corrupción Se ha creado La Y que pasa Que no los hay Pregunto En este país Que pasa Que no sabemos Lo que es la corrupción Y tener condenas Por corrupción Que juzgados Entonces Han condenado No voy a decir Nombres Por no meter la pata Pero a media Andalucía A medio PSOE De Andalucía Comisiones Obreras Partido Popular Bueno En este país Que pasa Que no hay Juzgados Para juzgar La corrupción Hay que crearlos La madre Que me parió Dice Bicifun No se activa Alguien tiene idea De cómo activarlo De nuestra coin En principio Se activa Solo Solo con verme Con ver el canal Vais acumulando puntos Donde está el chat Veo que solo Escribís poquitos Pero los 128 Que estáis En principio Solo por verme Aparece ahí El logotipo Que ya lo he renombrado Como nuestra coin Y por verme Se van acumulando puntos Y luego lo podéis canjear Para fijar un mensaje Y movidas de esas Creo Bueno Que me pierdo Que me pierdo Vamos para allá Espera Que me pierdo Hasta el ratón La madre que me parió Esto es La puta caña La verdad Se ha creado La Fiscalía Europea Ya sabes Y que es la competente En España Para luchar contra Los delitos de corrupción Y les da jurisdicción O sea Actúan como jueces Los fiscales Delegados Europeos Delegados En España Actúan como jueces Y se ha tenido que modificar La ley de la ley ¿Qué hemos descubierto? Porque oye Archivaban todo Todo lo que le presentamos Lo archivaban ¿Qué hemos descubierto? Son siete Los fiscales delegados Los cuatro que han intervenido En los asuntos Que estamos llevando Archivando Los cuatro tienen cuenta En paraísos fiscales Entonces Claro Es que es Es un mamoneo absoluto En España Es que es un absoluto mamoneo ¿Cuál es el problema En España? ¿Él se repite como el ajo? Pues yo también Acaba de hacer una afirmación Los cuatro Tienen cuentas En el extranjero Y eso ¿Por qué lo dice usted? Vuelvo a lo de antes Es que es un bucle Sin retorno Así es el expediente Rayola es Esa cola Un pez Un pez que se muerde la cola Se está ya devorando No le queda poco Le queda poco ya Para seguir devorando Y esta vez se revienta Tienen cuentas en el extranjero ¿Cómo lo sabe usted? Porque tengo unos papeles ¿Qué papeles? Estos Eso no vale para nada Que la legislación No deja Que la policía Investigue a los aforados La ley de enjuiciamiento criminal No deja Dice que a los aforados Solamente Podrá investigarlos Y para que sepa la gente España es el Dejo hablar Aitor Nuevo Nuevo salto Nuevo salto cuántico De tema Explicación de lo que son Los aforados ¿Verdad es? Ya os digo Verdad es con mentiras Un país donde más aforados Hay de toda Europa No sé Pero con diferencia Y los decenas de miles Sí, sí Cientos de miles Porque son aforados Hasta Los miembros de las fuerzas De copos de seguridad Del estado 250.000 Lo he estado mirando yo Los conocen Los penales Los conoce La audiencia provincial No pasan por un juez de instrucción Son aforados Son 200 y pico mil Los que hay en España ¿Tú me dirás? Claro Aforado es Para que la gente Que nos vea Y que nos sepa Aforado son personas Que no son como nosotros No hay igualdad ante la ley Sino que tienen un juzgado O un tribunal específico Para ellos Diferente al que se supone Que le tiene que tocar Si fuera una persona normal Esto Es así como dice él Yo entiendo Y en los miles de directos Que he hecho Me lo explicaron una vez Y tiene sentido Lo que no tiene sentido Es que haya 250.000 aforados En este país Lo podéis mirar ¿Eh? Fuerzas y seguridad del estado De ciertas comunidades No todos Jueces Etcétera Entonces hay O sea Una cosa Son dos cosas diferentes 250.000 se dice pronto Pero si tiene sentido Que por ejemplo Un Ya no es un presidente del gobierno Que también Venga Un presidente del gobierno Alguien que sea muy Yo que sé Que pueda generar Pues incluso odio Así me lo explican a mí ¿No? Imagínate que yo que sé Que eres un tío Que yo que sé Lideras algo Eres del gobierno Un ministro Y empiezan a A ponerte denuncias Te viene yo que sé Y ahora mismo Por ejemplo Con el tema de la ley De género De estas cosas Imagínate que viene Oye Y cualquiera te pone Y te van a estar Tocando la puerta Vuelvo a lo de antes Con algo que tenga Algo de credibilidad ¿No? Pero Si es algo gordo Lo que has hecho Perfecto Se admitirá Pero en un juzgado Correspondiente Para Así me lo explicaron a mí No sé si me equivoco Pero bueno Tiene sentido Que el que tenga Un cargo de responsabilidad Que puede generar Odio Por decirlo así Que le odien Y que le quieran machacar Como hacen los rolluelas Por ejemplo Que venga alguien Con mucha pasta Y se infle A ponerte querellas Y para que no te hagas Pues oye Pues tienes ciertos privilegios En ese aspecto Y eso no significa Que si la lías No te juzguen Como ha pasado Con aforados Que han caído Pero bueno 250.000 Todas las razones En lo que van a contar ahora Les dejo seguir hablando Creo que hasta el 28 Me lo he estado escuchando Atentamente Y luego más de lo mismo Claro Entonces A los normales Nos investiga la policía Y a ellos No puede investigar La policía Los tiene que investigar Necesariamente Un juez Claro El juez Que también es aforado Entonces ¿Qué ocurre? Que cuando El asunto Trasciende Y puede afectar A interés general Pues entonces Se cierran en banda Y En los asuntos Esos asuntos judiciales Va pasando a manos De determinados jueces Lo que te ha dado cuenta Mira Sabemos Que Más del 25% O sea Una cuarta parte Más de una cuarta parte De todos los jueces De Madrid De instrucción De instancia De lo mercantil De lo laboral Tienen cuentas En parísos fiscales Pauso La contradicción En persona No Aitor Yo ni afirmo Ni niego Yo concluyo El 25% De los jueces De no sé dónde Tienen cuentas En parísos fiscales Bucle No voy a volver a explicarlo Lo de los papelitos Bucle Luego Y eso lo sabemos Entonces Vale Será usted Quien lo sabe Porque nosotros sabemos Que no Y quien se los dan Ya le han dicho Públicamente Que los hacen a mano ¿Qué pasa? Que se ha creado Pues en En la capital de España Se ha creado Pues eso Una banda Donde Los asuntos Que se consideran De interés Pasan A ser gestionados Por esta gente Tú lo denuncias Y entonces Tienes que denunciar Si es cuando En parísos fiscales Necesivamente En la audiencia nacional Y en la audiencia nacional Es más del 50% De los magistrados Que tienen cuentas En la audiencia nacional Claro Eso luego pasa En el Tribunal Supremo En el Tribunal Supremo Son más de dos tercios De la sala penal Los que tienen cuentas Pero luego Hemos descubierto Que no hay Ningún órgano Competente Para juzgar Para juzgar a los magistrados De la sala penal Del Tribunal Supremo No existe Ese órgano Ellos dicen Que la sala del 61 Y hemos descubierto Que la sala del 61 No tiene Normas de reparto Se Error Para no ser pesado yo Remito a la gente Que nos está escuchando A un canal Que se llama Jaume Farrerons Estuvo aquí Uno de los primeros Que desmontó El expediente Rolluela Y él tiene un vídeo Explicando y leyendo El artículo De la famosa sala 61 Cómo se reparte Y que te reparte Y se ven Todas las opciones Si se denuncia A uno Se hace esto Y este también Pues esto otro Y si no Pues este Y el segundo Más viejo Y el tercero Más joven Con pelos Y señales Falso Se ha creado Es un órgano Ad hoc Que funciona Como un tribunal De excepción Es un tribunal Fantasma Que no tiene competencia Para instruir Porque no tiene normas De reparto No sabemos Que la componen Ni el turno de reparto A quien le toca ser El ponente Quien tiene que resolver Las apelaciones Todo eso no se sabe Absolutamente nada Porque no existe La norma de reparto Y solo está constituido Para archivar las denuncias Contra los magistrados Del Tribunal Supremo Claro Cuando tú vas andando Vas andando Vas andando Te das cuenta Que cada vez Va oliendo peor Cada vez Va oliendo peor Yo afirmo Yo no afirmo nada Yo concluyo Después de todo Lo que me va pasando Voy sacando conclusiones Que hago públicas Son huevos Ya, ya, ya Pobre Aitor Claro, claro Y es que en España Es verdad Que en Europa Hay corrupción Porque se ha visto ahora Que ha habido corrupción Hay corrupción Se ha visto con Un sulagón de Air Lajen Se ha visto con Diferentes europarlamentarios Pero es que España Es verdad Que hay muchísima corrupción Hay corrupción visible Que se permite El otro día He visto pues que Zapatero Le ha contratado Me parece que era el Deutsche Bank Para pagarle una millonada Y bueno Pues esto Las puertas giratorias Pues es aquí Absolutamente frecuente Sí, pero Pero quiero que entendáis Que Pero estoy en el plan de Sí, sí, sí No, no Pero lo hace Esto es Espera Que te tiene que soltar el rollo Aitor Si no te va a dejar hablar Eso Es lo que hay que hacer Así alguien es creíble Con lo que hace Aitor Mira, he visto en el Boletín Oficial del Estado Que este señor Ha contratado esto Y aquí están las cantidades Pum, pum, pum Pum, pum Si hay algo denunciable No hay prueba más contundente Que lo que ponen En el Boletín Oficial del Estado Y si Aitor va a denunciar algo Presentando como prueba El Boletín Oficial del Estado Por blanco y en botella Y si no te lo admiten Pues a lo mejor es que El juez es un prevaricador Pero si Aitor En vez de presentar Eso Lo hace la mano Y quita cuatro cosas Cambia un artículo Pone el otro Y se equivoca En el apellido Pues a lo mejor No se lo admiten Y se sigue haciendo eso Continuamente Y haciendo vídeos en YouTube Pues a lo mejor Llega al tribunal Y le dice Venga usted para acá Y le voy a denunciar Por calumnias No por falsedad Porque usted Lo que me presenta Lo ha hecho usted Y ya está Eso es presencia Resumido Más de lo mismo Pero antes Lo estaba haciendo Rajoy Es que da igual Quien esté en el gobierno Y ellos lo aceptan O sea El turno De partidos Es algo que está Aceptado Sabiendo Porque todos Saben Que hay cuentas Todos saben Hay 32 funcionarios Altos funcionarios Repartidos Entre distintos Ministerios Que desde arriba Reparten el dinero Que llega a Europa Y son los encargados Estos 32 funcionarios Tienen cuentas Y son los encargados De repartir el dinero Empezamos a Fíjate Los miles de millones Que han venido ahora Con los fondos Next Generation De Europa Pero vamos Decenas de miles de millones Que no sabemos Porque vamos En Europa También tiraron las orejas Nadie sabe Donde va ese dinero O sea Es una auténtica Barbaridad de dinero Que está entrando En España De la Unión Europea Y que falta de control O sea Han salido denunciándolo Muchísimas Acuérdate La comisaria esta Que decía Oiga España no da cuenta De 11 mil millones Y aquí Todos callados Y ahí se va dinero Ahí se va dinero Lo que dice Se puede ir a Para esos fiscales Se puede ir a cualquier sitio Porque no hay ningún tipo De control De ninguna clase Porque no dan cuentas De nada No rinden cuentas De nada Contratos Yo estoy denunciando Contratos a dedo Que fraccionan los contratos Para hacerlos más pequeños Darlos a dedo Dan contratos a dedo Pero vamos Yo he visto por cientos Y cientos y cientos De contratos Que se están dando a dedo A empresas Además por urgencia Todas por urgencia A un solo licitario A un licitador Es exagerado O sea La corrupción que hay La que se ve Que está en el web Porque es Los contratos a dedo Y la que no se ve Lo que puede ser Si la que hacen que se ve Es tanta Que no será La que no se ve Mira Esto no es una lucubración A Margarita Robles Nos llega documentación Pero ya no de Royuela Nos llega documentación De Hacienda De la agencia tributaria A Margarita Robles Se le pilló Más de 6 millones de euros En paraísos fiscales Hace 20 años Hace más de 20 años Entre los años 2002 y 2004 Esto es una noticia Que la sacamos De manera recurrente Y le hemos vuelto La última vez Hace unos días Hacienda Hacienda pasa el tanto de culpa La pilla A través de testaferros Y le incauta Ese dinero Pasa el tanto de culpa La Fiscalía General del Estado Esto fue en el año 2004 ¿Qué pasó en el año 2004? En el año 2004 Como sabemos El 11M Gana Pierde las elecciones El PP Y las gana Zapatero ¿A quién nombra De Fiscal General del Estado? A Conde Pumpido ¿Y qué es lo que hace Conde Pumpido Con esa denuncia De la agencia tributaria? La agencia tributaria Quien denuncia A Margarita Robles La mete en un cajón Y la ha metido en un cajón Más de 20 años Cuando nosotros Hemos recuperado Esa documentación La hemos presentado A los tribunales Y hasta dos tribunales Distintos Reconocen Que efectivamente Eso fue así Que Margarita Robles Sacó el dinero A través de testaferros Que se llevó el dinero En cuentas en paraísos fiscales Que probablemente Fueran dineros procedentes De sobornos Que probablemente Lo fuera Que se tiene por acreditado Pero la ha prescrito Claro, está prescrito Lo de la prescripción De los delitos Es que es tremendo Porque claro Y la honorabilidad De los altos cargos públicos La ley de cargos públicos Ya sabes Uno de los requisitos Es la honorabilidad Estas cosas pasan Claro que pasan Pero no tiene nada que ver Con lo que él está imputado Y todas estas cosas No lo saben Los que nos están viendo Que le han puesto ahora En el Tribunal Constitucional Es el presidente Del Tribunal Constitucional Hablamos de la misma persona Claro, claro, claro Nada menos que el presidente Del Tribunal Constitucional Y este es el que comentas Fíjate Estos son los favores Se devuelven aquí en España Tú fíjate que yo Una de las sentencias Absurdas Que me ponen Una de ellas Dice Porque yo quiero Que mis procedimientos Me represente La abogacía del Estado Porque yo sigo siendo juez Entonces Lesme se saca De la chistera Que no es legítimo Que un juez Denuncie por corrupción A sus compañeros de carrera Bueno, pues Esa sentencia Esa resolución Yo la recurro La vía contenciosa Y coge la vía contenciosa Y me dicen Pablo Lucas Murillo de la Cueva Que tiene su hermano En el Consejo General De Poder Judicial Enrique Lucas Murillo de la Cueva Bueno Entonces Es entre los dos Que es ilegal Que actúen los dos En el mismo procedimiento Entre los dos Consiguen Que uno dice Que es ilegítimo Lo que yo hago Y el otro Coge firma Efectivamente Que lo que dice Mi hermano Es verdad Viene a decir eso Lo recurro En amparo Esto ya Me pierdo Habría que analizarlo Pero a mí me suena Muy surrealista Que Esto sea así O sea Que sea Ilegal Que un juez Denuncie a otro juez Por ser compañero de carrera O sea No sé Aquí ya no entro Porque 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 nos perdemos Gracias Inmatri Por esa Pedazo de suscripción Gracias Es más de lo mismo ¿Queréis que sigamos Hasta el final? Le queda otra media hora Pero bueno Esos son debates Que tienen entre ellos Es que de vez en cuando Suelta perlitas Bueno Vamos a seguir escuchando Y entonces Me crean Una sección especial Para mí Porque quiero que se sepa Que toda España sepa Son 12 Deberían de ser 12 los miembros Del Tribunal Constitucional Hay 11 Deberían de ser 4 secciones Con 3 magistrados Como mínimo Cada una de ellas 4 por 3 2 ¿Qué pasa? Que como son 11 A una sección Le falta un magistrado Que es a la segunda Él tira para su Él va a reparar su casa Fijaos de la pregunta Que ha hecho el abogado Aitor ¿A dónde deriva? Cuando la decisión Es absolutamente legal Porque la decisión De admitir O inadmitir A trámite De recursos de amparo Depende de 3 magistrados Porque lo dice La ley organica Tengo la Constitucional Y en mi caso Quien resuelve además De que son 12 Esos magistrados De esos dos Solo uno Para un momento Aquí claro A mí me gustaría Porque yo creo que Con lo que llevamos Hasta el momento Suficiente Como para No puedo afirmar Que Bueno sí Puedo afirmar Que miente En muchas ocasiones Y aquí ya Sí que me gustaría Preguntar al leitor O al abogado De presencia No a presencia O a alguien Externo Que sepa de leyes Oiga Cuando un juez Pasa esto Punto número No es cierto Que se tiene que publicar En el boletín oficial Del estado Y si no se publica Sigue siendo juez Porque si sigue siendo juez Porque no ejerce Y si no ejerce Aunque Es que hay muchas preguntas Tiene derecho al abogado Yo me voy a la raíz De todo Más que la explicación Claro porque se tiene que hacer Cuatro Que son por tres Entonces una sección De doce Que son Tres que sean más altos Y cuatro más gordos Me pierdo Voy a la raíz de todo Yo insisto Lo visualizo esto Como un árbol Que las hojas Sí Cuando intentas ver De qué va Te ponen más hojas Que ya Huelen raro Pero la raíz de todo Es que no tienes raíz Entonces ¿Sigue siendo juez? ¿No sigue siendo juez? Si es juez ¿Por qué no ejerce? ¿Tiene derecho a abogado del Estado? ¿No tiene derecho a abogado del Estado? Pero bueno Seguimos por las ramas Solo uno firma El otro Que es el antiguo ministro de Justicia Campos No firma nada Lo ningunean Y lo apartan Entonces Ya lo he dicho Oiga No solamente Es que sea irregular Esto Hemos pedido Recurso de aclaración Nada No tiene usted razón Y ya está Claro ¿Qué me va a tocar? Denunciar Penal Lo que pasa es que El Tribunal Constitucional Está absolutamente Politizado Es que es un órgano Que En mi opinión Primero Para que lo sepan Los que no ven Que no tienen que ser jueces Los que lo componen Por mucho que sea Tribunal Constitucional Ni es la cuspide Del poder judicial Porque no pertenece Al poder judicial Y ni siquiera Ni siquiera Tienen que ser jueces Y además Está puesto Básicamente Realidad Es un órgano Básicamente político Por eso Bueno Había una composición Conservadora Hasta hace poco Y ahora es progresista Y hacen al final Las sentencias Las hacen siempre Con perspectiva política Progresista O conservadora Según quiere Según les digan Aunque no hay mucha diferencia Pero es así Es un órgano muy politizado Muy politizado Aquí termina La pregunta de editor Vamos a hacer un análisis Porque esto Sinceramente Lo he visto a cachos A ver En qué deriva Esto está politizado Esa es la pregunta Yo añado Si esto lo está Escuchando editor Pues que me corrija Si me equivoco Es cierto No tiene por qué ser juez Para llegar al tribunal Constitucional Pero este señor Yo tengo un vídeo En mi canal Que se llama Las mentiras Del juez presencia Algo así O de Fernando presencia Donde ese señor afirma Que Gadea Si no me equivoco Que no había estado En un juicio En su vida Una cosa es que No tengan que ser jueces Y otra cosa es que Un cajero Con todos los respetos A Irene Montero Pueda llegar a ser Presidente del tribunal Constitucional Entonces este señor Este señor decía Que Gadea Creo que era Gadea Corregidme si me equivoco No había visto Un juicio en su vida Y hostia Solo hay que ver El currículum de Gadea No ha sido juez Ha sido fiscal Jefe de Yo sé De un huevo de sitios Entonces Oye Veo en el chat Que estáis hablando aquí De vuestras movidas Y no sé si me estáis Haciendo caso La verdad Pero bueno Continuamos La pregunta es ¿Está politizado? Respuesta Sí, sí, sí Es así Pero ya te da igual Que la mayoría Sea conservadora Que sea progresista Es que te da igual Porque A mí me dieron Cuando la mayoría Era conservadora También me desestimaba Los recursos de amparo De los que me emitiera trámite Sin dar explicación Con la Con la historia esta De que le falta Trascendencia constitucional Falta Es una cosa Que se creó Hace unos pocos años Se reformó la ley orgánica Porque eran tantos Los recursos de amparo Y la forma de filtrar recursos Que no entren tantos Es con la martingala De la trascendencia constitucional Entonces Si te dice Que algo Ya ha sido resuelto Anteriormente En el sentido que sea Porque ya se ha pronunciado Muchas veces De la tribunal constitucional El asunto No tiene trascendencia Y cogen Y te lo admiten Cuando tendría que ser Al contrario ¿No? Más de lo mismo ¿Estáis oyendo? Dicen que están Usando Solo hablan Los moderadores Seik Y no sé Pero veo A 80 personas conectadas Lo voy a ir dejando Aquí Porque es que Es más de lo mismo Yo creo que Con lo que hemos escuchado Hasta el momento Tenemos más que suficiente Como para Debatir con alguien Que sepa de esto Que me Rebatan Si cuando yo digo Que es mentira Lo que está diciendo Que me lo rebatan Sobre todo Lo del tema De los papelitos De los rolluelas Famosos Que me expliquen Que conexión hay Entre el El registro Como en casa de este De presencia Y que curioso Que a la misma hora El mismo día En el mismo sitio A la misma hora Estaba No sé qué Con otra persona Es hora de junco ¿No? O sea Soy bien joven ¿Qué tiene que ver? ¿Me entendí lo que quiero decir? El tema de las niñas Hay tantas preguntas Por contestar Que yo creo que con esto Es suficiente Porque es más de lo mismo Le pregunte lo que le pregunte A Aitor Él va a tirar Para su terreno Te explicará leyes Que sí que son ciertas Y te hace un mareo Pero Perdón Quitamos el delito De calumnias De este país Hay que formar Me acuerdo lo que dijo Una vez Que dijo Que la única solución Literal Algo así literal Dijo La única solución Es que se cambie la ley Y digo Ah Entonces entiendo Que con la ley Que hay ahora Usted va para adentro ¿No? Si se cambia así No evidentemente Claro Si Como decía aquel Si mi abuelo tuviera Ruedas Pues sería una bicicleta Claro Pero no Esto lo ha dicho este señor Me he equivocado Con el dicho Aitor En vez de presencia Bueno Me entendéis ¿No? Estoy hablando de presencia Ahora estoy hablando De presencia En todo momento Entonces es más de lo mismo Si Aitor Quiere Quiere entrar Y ha escuchado esto Y yo le mandaré Toda la documentación Si él me la pide Y O el abogado de presencia Que Como me ha dicho Aitor Dice Él te está escuchando Y me ha dicho Que si va Entonces si no ha entrado Es porque no ha querido O ha estado esperando A escucharme entero Pero En StreamYard No ha entrado nadie Entonces yo dejo La puerta abierta Para que me escriban Al correo electrónico 13 Abre los ojos 13 Arreba Ymail.com Y Como escribí yo Como me escribieron En su día A Kodap a mí Y luego les volví A escribir yo A ellos Y ahí se quedó Porque nunca volvieron Porque Debe ser que me escribieron A un mogollón de gente Y cuando yo les contesté Comprobaron Y dijeron Hostia Que Nostra No es amistoso Como en el grupo De los Royola Esto es un grupo De información Del expediente Royola Pero Si la información Le perjudica No Cojonudo Darme un Un minutín Que me refresco Dejamos Dejo escuchando A estos hombres Pero quito el micro Y me refresco Pero a ver que dicen Porque voy a ir Al final directamente Casi que es donde pide la pasta Porque claro Eso lo que está provocando Es la desobediencia De la jurisdicción ordinaria A la doctrina De la tribuna constitucional Hay doctrinas Que se la pasan Por el forro Los juzgados Y entonces Se la pasan tanto Que te dicen Que no tiene Transcendencia constitucional Porque son ya muchas veces Las ocasiones De las que el propio tribunal Constitucional Se ha pronunciado Sobre ese asunto Y no se va a volver A pronunciar más El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Hace lo contrario Cuando algo Se ha pronunciado tantísimo Que no lo va a volver a hacer Te da la razón Directamente Sin necesidad de juicio Es lo lógico Claro Es que es lo lógico Algo Oiga No tiene Transcendencia constitucional Porque se ha pronunciado Tantísimas veces Bueno pues coge Y dame la razón Directamente Sin necesidad De abrir ningún procedimiento Sin que estudiéis nada Me das la razón Y ya está Anuláis lo que tengáis que anular Y a tomar viento ¿No? Pues no Lo hace justo al revés ¿Vais a acudir a algún organismo O a la justicia europea Como has comentado A la Comisión Europea Estamos constantemente Pero es que Para acudir por ejemplo Al Tejue Al Tribunal de Justicia De la Unión Europea Es necesario plantear Cuestiones prejudiciales Y entonces las planteas Y es obligatorio Atenderlas Y se la pasan por el forro El Tribunal Supremo Dice que Tú fíjate que El Tribunal Supremo Que es el que está En este caso En la sala penal Que es la que estaba viendo Mi casación De esta condena De los 34 meses Cogen Y me dicen En un escrito Firmado por todos Que envían a la prensa Firmado por Por Marcina En nombre de todos Que yo soy un delincuente Que no sé que no sé cuándo Y los tíos No se abstienen O sea Después De llamarme Perro judío Pero pero De decirme de todo O sea Con el de los juicios Hay un documental Un juicio Te han dicho Un 2% De lo que les has dicho Tú a ellos Ya te lo digo yo Primero les quitaban El uniforme Les ponían Una vestimenta Andrajosa Y luego Empezaba a insultarle El propio presidente Al tribunal Y a llamarle Pío Ojo Insecto No sé que no sé cuánto Bueno pues Eso es lo que están Haciendo ahora Lo que está haciendo Marcina Lo que lo del tribunal Constitucional También es curioso Porque Fíjate que Lo que es por ejemplo La ley de interrupción De involuntar en embarazo ¿Cuánto han tardado En resolver? Porque para que veamos Un poco cómo funciona El tema En un cajón también ¿Cuánto ha sido? 12 años ¿O cuánto ha sido? O sea Lo que quieren Lo meten en un cajón Y lo pueden tener 12 años Sin resolver perfectamente Vamos Lo que quieren lo sacan Y lo que no Pues es eso Que no lo resuelven Y claro Si no te resuelven Estas cuestiones prejudiciales No puedes acudir Por ejemplo Al tribunal de justicia De la Unión Europea ¿No? Me estás comentando Sí, sí, sí O sea No Tú puedes Ante el tribunal de justicia De la Unión Europea Mientras no se haya agotado Una vez se agota la vía judicial No puedes Lo que tienes que esperar Es que al tribunal constitucional Resuelva Y con independencia De la resuelva Si no nos satisfacen Entonces vas Al tribunal europeo De derechos humanos Que es distinto Es distinto Una cosa es la Unión Europea Y otra cosa es el Consejo de Europa El tribunal europeo De derechos humanos Depende del Consejo de Europa Que se creó antes Que la Unión Europea Pero bueno Son dos vías distintas Son dos vías Uno La Unión Europea Es de contenido económico Y el Consejo de Europa Es de contenido político Y son dos tratados El convenio de Roma Y el convenio de Londres Y entonces Son dos cosas Y eso la gente Tiene que tener claro Cuando no se te han agotado Todas las vías judiciales Incluso la constitucional Es el tribunal europeo De derechos humanos Que es Consejo de Europa Pero mientras no se te ha agotado La vía judicial Tienes derecho a acudir A plantear la cuestión Ante el Tejúe El Tribunal de Justicia De la Unión Europea Sí, pues la verdad Es que Es que nos pones Un panorama bastante negro Para todas las personas También que lo están viendo Todos los compañeros Que están viendo esto Pues bueno Que luego tienen Poca confianza En la justicia Porque yo veo Que mucha gente Pues cuando me escribe Y habla Pues es verdad Que tienen poca confianza En la justicia Y yo creo que es Ese grave riesgo Que la gente Pierda totalmente De la confianza En la justicia Porque es que Al final es lo único Que puede hacer Que un país Al final Pues no tenga corrupción O tenga un poco De transparencia Le interrumpo De esto es Una de las acusaciones Que está Que es La sala número 6 Me parece El mismo que rollo La creo Si no me equivoco Esta es una de las acusaciones Las graves acusaciones Contra altas instancias Del Estado Con el fin De desacreditar Lo mismo que está Diciendo Aitor Es 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 lo que está Haciendo este hombre Y si fuese verdad Pues bueno Pero es que lo que presenta No vale para nada Por cierto ¿Qué habéis hecho En el chat Que he visto aquí? Este canal ahora Está en modo Seguidores 10 minutos La habéis liado Parda, eh Alguno ha tocado El botón que lo debe Bueno, esperaré Eso 10 minutos Y si no Ahora lo miro A ver Que se me va el ratón Por aquí Si la justicia No Hay que Tenemos que presionar En ese sentido Para que se reforme Para que Para que seamos capaces De crear un órgano Que sea capaz De exigir responsabilidades Penales a los jueces De eso se trata Si no hay otra historia Se trata de exigir Responsabilidades penales A los jueces No se trata De meter a los jueces En la cárcel Se trata de poder Exigir responsabilidades penales Como las exigimos A todos los demás ¿No? Se trata de eso Entonces nos hemos dado Pues eso es lo mismo Exigirle Responsabilidades penales Es poder meterles En la cárcel Hombre, claro No vamos a meter A todos los jueces En la cárcel Solo al que haya Que exigirle esas cosas Con pruebas Que lo hagan para algo Bueno, ¿por qué no funciona La responsabilidad? ¿Por qué no hay manera De meter en la cárcel A un juez? ¿Por qué no hay manera Siquiera de investigarlo? ¿Por qué no hay manera? Pero curiosamente Te quiero decir eso Dad unos likes Que así Que nos gusta ver Que os está interesando El vídeo Pero curiosamente Como dices tú Prácticamente no hay jueces En la cárcel Prácticamente no hay jueces A los que se les Se les expulsa de la carrera Pero curiosamente A ti Te quieren meter en la cárcel Ya te ha llegado además ¿No? Un auto Por el cual quieren ya Meterte en la cárcel Curiosamente a ti Que vuelvo a insistir Que casualidad Que seas el juez Que empezó con el tema De la acción en pago Fíjate que hay jueces En España Pero ya no es juez Precisamente a ti Que denuncias la corrupción Y que has hecho eso Ya no es juez Claro Porque soy el único Por algo bueno Ya sabéis que se está uniendo A la lucha contra la corrupción El juez Luis Sánchez de Tejada También represaliado ¿No? Porque otros jueces Represaliados Como el Pidio Bueno pues deciden Llevar su vida profesional Y demás Garzón Que también fue represaliado En cierta manera Bueno pues Abandonado por completo La lucha contra la corrupción Por completo Le da más dinero Pues la actividad A la que se está La que se está dedicando Entonces Es que Yo soy el único Tengo que volver a decirlo Como él es un bucle Pues yo también Tengo que serlo Él no está represaliado Por denunciar corrupción Porque no está Denunciando corrupción Lo que está denunciando No se admite a trámite Y no vale para nada Él es el que está Denunciado Por calumnias Presunta organización Criminal Estafa Etcétera 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 Porque no es juez Entonces Él se mete en el saco De los represaliados Cuando No lo es El único Que ha decidido No Ejercer Una actividad Distinta De la que yo Estaba haciendo Hasta ahora No me dejan Seguir Viviendo De la judicatura Y entonces Vivo indirectamente A través de ACODAB Y a través De las ayudas Anda Anda Esto no lo había oído yo Habéis escuchado Oye ¿Me estáis oyendo? Que veo a 68 personas conectadas Y solo escribe Seik Inma Y BiciFood ¿Estáis vivos? ¿Os habéis quedado dormidos todos? Cabrones Pongo un silbato Yo sé que hay gente Que se queda dormida Escuchando los programas De buen rollo Porque igual que yo Oigo la radio Me ha comprado una bocina Como la de Inma Por si hay alguno sobao Le meto un bocinazo ¿Estáis ahí? ¿Estáis vivos? ¿Os habéis cargado el chat? Cabrones BiciFood BiciFood Está vivo Hago tiempo Seik Mercedes Murillo Bien Presente Voy a pasar lista De vez en cuando Jomipu Bien Vale Sabiendo que Por lo menos Hay cinco vivos Ahora mismo Acaba de decir Que él vive De lo de ACODAP Pero ACODAP No es una asociación Contra la corrupción Ni se supone Que el dinero Se tendría que dedicar Para luchar contra la corrupción ¿Dónde está el portal De transparencia De ACODAP? Es cierto Que han recaudado Más de Voy a decir 170 Que es la primera cifra Que yo oí Creo que superan Los 200.000 Es cierto Que ha recaudado Más de 170.000 euros Más de 100.000 Venga Voy a tirar a la baja ¿En qué se ha gastado Ese dinero? ¿Usted vive Del dinero De ACODAP? ¿Perdón? Lo he hecho Para atrás Martín PF Presente Ahí, ahí Cris Linma Ahí Bien Que hay que Saber que estáis ahí Vuelvo a ponerlo Por favor Haciendo hasta ahora No me dejan Seguir Viviendo De la judicatura Y entonces Vivo indirectamente A través de ACODAP Y a través de las ayudas Y a eso Nos dedicamos A luchar Contra la corrupción Eso Eso ACODAP Lucha contra la corrupción Esa asociación Según La han denominado Es una organización Ilícita Una oración criminal Es curioso Lo de criminal A mí me da Que es por el tema De que se quiere Desprestigiar A las altas instancias Y generar Por lo que tú Estás comentando Hitor Una rebelión Eso lo digo yo Y acaba de decir Madre de Dios Eso ha dicho Alcala Dura ¿Verdad? Mercedes Murillo No doy crédito No doy crédito Sí, bueno Pero es curioso Y que lo diga El juez Gadea Que es sospechoso De tener cuentas En pariso fiscal Ahora es sospechoso Antes las tenía ¿En qué quedamos? ¿Qué metodura de pata Acabas de tener? Vale O sea Un corrupto Tócate las narices O sea Hay que empezar A darse cuenta De qué va esto Este juego De qué va Entonces ¿Quién dice todo esto? Lo acabamos de entender Perfectamente Esto es un Un corto Esto es un short Para que ruile Por todas las redes sociales Este es otro meme Junto el de Las hacemos a mano Me acabo de quedar A cuadros El otro Por lo menos Mantiene Que es para pagar Los viajes Para ir a ver A los topos Pero ¿Vives indirectamente De las ayudas De ACODAB? Gente sospechosa De tener cuentas Gente sospechosa De corrupción O sea Los mismos denunciados Por nosotros Los que nosotros denunciamos Son los que nos quieren juzgar Que ustedes no denuncian nada Bueno Si denuncian Pero no se admite nada Bucle ¿Cuántas veces hemos oído He tenido que hacer esta aclaración A lo largo del directo? ¿Veinte? ¿Veintitantas? Ese es el juego Que tenéis que daros cuenta Cómo están las cosas Madre de Dios ¿A qué están jugando ahora Los jueces De la cúpula judicial Los que nos quieren represaliar? Y claro Yo soy el único Denunciante de corrupción Hoy por hoy El único denunciante de corrupción Que sigue formando parte De la carrera judicial Y claro Eso es lo que más daño Les hace ¿No? Bueno También Los que estáis ahí Viendo el vídeo Aparte de dar like Pues podéis hacer preguntas Si queréis Voy a dejar Voy a dejar un like Porque esto es una joya De la corona Que si es cierto Que el CNI No se está escuchando Que yo creo que sí Y en consecuencia Las altas instituciones Del Estado Esto es una prueba Para sus informes Igual que en el primero De la Guardia Civil Se sospechaba Que las hacían a mano Porque eran muy cutres Y luego el otro Te lo reconoce Esto igual lo podéis añadir Al informe Eso de que se sospecha De que el dinero No va destinado A luchar contra la corrupción Y te dice el tío Que él vive Indirectamente De las ayudas de ACODA Y de los donativos Se está acabando En su propia tumba Creo que el directo Que ha hecho con Aitor Es el mayor error Que ha podido cometer Porque esto No sé ya cuántas visualizaciones Tiene Yo lo tengo parado Hace tiempo Y lleva ya 26.000 No sé lo que llevará ahora Pero si la gente Escucha como estamos Escuchando nosotros Porque ya os digo Esto Los directos de esta gente Hay que pararlos Cada 5 minutos Para analizar Lo que acaba de decir Porque te aturulla Con legislaciones y leyes Y de repente Te suelta una perla de estos Pero sigue Y tienes que parar Porque él te lleva Por su rumbo Señores de ACODA Si ustedes quieren donar Para que este señor Pueda comer Me parece perfecto Yo eso no lo Critico Es como me decían Hoy en un comentario Tú también tienes El visum Claro Y la mayoría De los youtubers Tenemos formas En las que Si la gente Quiere Nos puede ayudar Por Paypal Haciéndose suscripción En el canal Como habéis visto esta noche Y tenéis vuestras Ventajillas No habéis anuncios Etcétera Quien quiere lo haga Si este señor Fuese sincero Y saliese en un directo Diciendo Señores Creo que lo he oído alguna vez No tengo para comer Necesito que me donéis A mí Para comer Aparte de ACODA Y pongo una cuenta diferente A la de la asociación Para que me podáis ayudar A mí personalmente Esto es lo que creo Que se debería hacer Por favor, corregidme Si yo me equivoco Como por ejemplo Con la ayuda de Marcos No yo De la familia de Antonio Que yo de veces Es que a mí me da vergüenza Pedir dinero Aunque sepa Que es para Entonces Cuando hice ese directo Sobre el tema Del Que le entrevisté a él Y todo esto Recaudamos Trescientos y pico euros Que luego Con lo que me descuenta Paypal y tal Se ha quedado Tengo ahí como Catorce o quince pavos Bailando Que ahora cuando se cobre De Twitch Se lo mandaré El restante Trescientos pavos Recaudamos Porque claro Los tres primeros días Lo que duró La primera semana El último ingreso No he vuelto A recibir nada más Y cuando cerramos La campaña Pues las cuentas claras Señores Aquí tenéis los pantallazos Está hecho los nombres Se ha recaudado tanto Y a él se le ha enviado tanto Y a él se le ha gastado En esto Que ya lo ha hecho Pero no digo Ahora que Sigo con el rollo No es que hay que ayudar Hay que ayudar Hay que ayudar Y hay que luchar Contra los servicios sociales Y por eso Hay que mandar dinero Hay que mandar dinero Y luego te digo No es que yo estoy Viviendo del dinero Que mandan Para luchar contra Los servicios sociales Y nadie me diría nada Y a quien me lo dejase Encima se le criticaría En serio Con lo fácil que hubiera sido Señores Acorda pues una cosa Y mi situación personal Es otra Para no mezclar El dinero que mandáis Para CODAB Aquí tenéis un portal De transparencia En mi página web Donde pone clarito Cuánto se ingresa Y en qué nos gastamos Pues mira esto En procuradores Y luego aparte Yo lo estoy pasando mal Y yo necesito Que me echéis una mano Eso sería lo Lo justo Dicen Ostras Estás enamorado de presencia No es lo que es Supongo que dicen No, no estoy enamorado De él Estoy flipando Yo me niego A llamarle Exjuez Porque para mí Una vez que ya Has ingresado a la carrera Ya lo eres para siempre No, pero es que además No, es que además Es otra martingala Que ellos inventan Para el legitimate Dicen que he sido expulsado No, se ordenó mi expulsión Pero yo no he sido expulsado Ten en cuenta Que no se ha publicado En el Boletín Oficial En el Estado En ningún momento El cese mío Como juez El rey No quiso firmar Ya es verdad Lo comentaste aquí Preguntan por ahí La justicia En España Ves otra afirmación El rey no quiso firmar Eso como lo sabe él Le llamó por teléfono El rey Y le dijo Mira, presencia Me han llegado esto Y no lo voy a firmar O lo deduce él Hace unas afirmaciones Tan graves Que no sé cómo pasan Desapercibidas tanto tiempo Y no me extraña Que esté investigado Por todo Es un cachondeo Lo que no sé Lo que ya es infumable Lo que ya es infumable Las cosas han cambiado Ya Estamos ya en Europa De verdad ¿No? Entonces Pacheco Dijo lo que dijo En un momento Que era imposible Que nadie pudiera poner En tela de juicio La justicia ¿No? Nos daba miedo Poner en solfa La justicia Como nos daba miedo Poner en solfa La monarquía Como nos daba mucho miedo Poner en solfa Otras muchas instituciones Y ahora Lo que La corrupción Es una telaraña Que está engullendo Agusanando Todo Lo que nos tiene que dar miedo Es precisamente No hablar No cuestionar No poner en solfa Las instituciones Porque tenemos que hacer limpieza ¿No? Tenemos que hacer limpieza Es inconcebible Que el presidente De la sala penal Del tribunal supremo Que pretende juzgarme Y meterme en prisión Sea sospechoso De corrupción Yo le haya denunciado Por corrupción Por tener 10 millones de euros En un país oficial Y no quiera abstenerse Del procedimiento No quiera apartarse Que a codar Pretender Que no ha sido admitido A trámite Nada de esto Que él se basa En declaraciones Que él hace en vídeos Además esto viene En el informe Del agua Creo que es Gadea Gadea es el que El que Está casado Con un Con otro juez Que es Que es homosexual Creo que es Gadea ¿Verdad? Que en uno De sus últimos directos Ya No quise ni analizarlo Entero Porque empezaron A reírse Sí, ese también Es homosexual No sé qué Fueron ellos Si es él En el informe De la Guardia Civil Habla de esto Dice Las cuentas Que ellos presentan Que se supone Que son unos informes De los bancos De los bancos De paraísos fiscales Es imposible Que sea cierto Porque Si es verdad Que esto estaba antes A nombre de su marido Y no sé qué Aquí no lo pondría En el informe No pondría Quién era el titular Anterior Punto número uno Punto número dos Es que no vendría Ni el nombre Entonces Es impresionante 46 minutos De bucle constante Y ahora volverá Al punto inicial Que eran las hijas Ser ilegalizada Por un juez Que también Es sospechoso De corrupción Y de tener cuentas En paraísos fiscales Y que no quiera apartarse Del procedimiento Y te dice en la cara Que no quiere investigar Esas cosas Tenemos que aprender A ponerlas en evidencia A hacerlas públicas Que es lo que yo hago Ahora en tu programa ¿No? Tenemos que Esto tiene que tener difusión Para que la gente Un poco sepa Es que ocurre Bueno, darle like Están diciendo por ahí Compañeros Que es verdad Que cuando dais like A un vídeo Luego se recomienda más Y tiene más difusión Y que la gente se entere Porque yo creo que Bien, en redes sociales Creo que Somos muchos Los que tenemos Diversa información ¿No? Pero hay la gente En general Que igual no entra Pues no No es consciente ¿No? Quizá de De lo que hay Dentro De la corrupción Y de muchas cuestiones ¿No? Y creo que es interesante Que esto llegue a más gente Para que la gente sepa Lo que hay Y sobre todo Dos cosas Que dices Una Yo no sé si es cierto O no es cierto Cuáles cuentas son ciertas O ninguna es cierta Yo no lo sé Porque no lo puedes saber Pero hay quien diga Ni yo tampoco Yo tampoco lo sé Yo tampoco lo sé Claro Ahí está Me dice Oye usted Bien por ti Un punto para ti Esto Aitor Que yo sé que eres Un tío inteligente Y si yo tampoco Dice el otro Y en esta última No ha dicho Son sospechosos Pero ya lo ha firmado Dos o tres veces Ay Dios mío De mi vida ¿Qué se lo cree? Digo es que ni me lo creo Ni me lo dejo de creer Pero habrá que investigarlo ¿No? Lo que no puede ser Es que me represalí Es por denunciarlo Cuando hay una directiva Que te dice Que es un derecho fundamental Y que es una obligación Y un derecho Ponerlo encima de la mesa Y lo que se pretende Es que en vez de investigar Igual hay gente Que se ha incorporado Lo que se pretende Es que las pruebas Que se aporten Sean inválidas En contra de la legislación europea Porque se entiende Que se han obtenido De un modo Se dice ilícito ¿Por qué? Porque la asociación La han declarado ilícita Han dicho Que es una organización criminal Curiosamente No Esto es lo que ellos Quieren hacer creer a la gente Punto importante Para subirlo como corto No 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 es que la hayan No se investigue Porque se haya No 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 son ilícitas Son No son veraces Fin de la ecuación Luego él podrá explicar Lo que le dé la gana Pero volvemos a partir Del árbol imaginario En el que la raíz No existe Porque se acaba De inventar Una mentira Bueno Lógicamente Es una redundancia Lo que he dicho ¿No? No No se han obtenido De forma ilícita Que a lo mejor también Si fuesen de verdad Igual también se hubieran Obtenido de forma ilícita Pero no es eso El informe de la Guardia Civil No pone que se haya Pone que eso No se lo cree Ni mortadelo Que es una cosa Que a mí me entra Difícilmente en la cabeza Claro Sin denunciar a CODAP Sin que sea parte Del procedimiento ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pretenden? Es deslegitimar Todo lo que a CODAP diga De eso se trata ¿No? Entonces, claro Empezamos a darnos cuenta Como decía algún periodista Oiga No va a ser que la mafia Está dentro de la judicatura Y no en quien denuncia La corrupción Porque esto empieza a ser Ya un poco cachondeo Empieza a ser ya un poco Huele a cachondeo No me digas tú Que no huele a cachondeo Ya os digo En España Es que me dices Otro país Nórdico seguramente Pero en España Que estamos Hurtos De oír la palabra corrupción Durante décadas Esto es nuevo ¿No? Ahora resulta que en España No se puede denunciar la corrupción Porque lo dice este señor Madre de Dios Yo he interpuesto Yo he interpuesto Una denuncia Contra el gobierno Bueno He puesto varias En todo este tiempo ¿No? Y he puesto una Por Pues bueno Unas compras de estas Que se han hecho tantísimas A dedo Por muchísimo dinero Contra MJ Steps Porque se compraron unos hisopos Por bastantes millones Y a una empresa china Que bueno Que no tenía oficinas No tenía nada Bueno Una cosa rara Que estaba domiciliada Luego en Suiza Bueno No aparecía nada Por ninguna parte ¿No? Y claro Obviamente el problema De esto es que Tienes que irte al Supremo Porque claro Están aforados Y claro Ya tienes Una problemática Muy grande Porque directamente Claro El querellarte Contra el presidente De gobierno En el Tribunal Supremo Claro Ya es que No es una cuestión Sencilla Porque esos magistrados Tienen siempre Una perspectiva Bastante diferente A la que puede tener Un juez de instrucción ¿No? Claro Y es muy difícil Perseguir la corrupción En altas esferas Es que te das de bruces Contra la pared ¿No? Ya bueno Pero bueno Yo soy juez Y que entiendo de esto Y claro ¿Por qué hago lo que hago? Hombre Es que es curioso Que empiezas a bucear Y resulta que El órgano Que no existe Un órgano competente Para juzgar a los jueces Del Supremo Falso Y el órgano que ellos dicen Que sí que es competente Va y no tiene normas De reparto Falso No ha habido Una sola sentencia Ni un solo procedimiento Abierto contra un juez Ya le hemos explicado Otro bucle No existe Ningún procedimiento abierto Por favor Iros al canal De Jaume Farrerons Que lo explica perfectamente No, no, no Por lo que sea Me he querellado Me he querellado Y lo lleva a la sala esta Del 61 Me he querellado Contra Los 16 magistrados De lo penal De la sala de lo penal Del Tribunal Supremo Contra varios fiscales De sala del Tribunal Supremo Contra otros jueces Fiscales Que no forman parte Del Tribunal Supremo Contra el juez Carea Por si acaso El de refuerzo El de la Audiencia Nacional Contra el fiscal jefe De la Audiencia Nacional Y entonces Cuando Te querellas Presentas la querella Pum Coge de ellos El propio Marchena Dicta una providencia Que vaya a la sala del 61 Un coño ¿Por qué tanto interés En que vaya a la sala del 61? Claro La sala del 61 Porque la sala del 61 Es la que tiene que juzgarle Y se le puede juzgar Y hay una hoja Con un artículo Y el punto número Y el artículo 38 61.1b Y .1b Y si te lo lees Todo Como la gente no lo hace Te das cuenta Que está Partido Y requete repartido Con todos los detalles posibles Si se denuncia a este Entonces será este otro Y si se Incluso pone Si se denuncia A todos Los de una sala Entonces serán externos Y será el segundo más mayor Y los tres más jóvenes O algo así Más nuevos Repartido No Lo siguiente Yo ya he perdido La cuenta De las mentiras Que lleva Porque es un bucle Constante Sobre lo mismo Corrupción Cuentas en el extranjero Soy un represaliado A él no se le puede juzgar He denunciado a todos Corrupción Cuentas en el extranjero Es que soy un represaliado A ellos no se le puede juzgar Pum 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 41 minutos Y los Los Cientos de horas De ACODAP En directos Que es lo Mis Excepto Alguna perrita Que hay que rescatar Como Esas afirmaciones De no Es que yo vivo Indirectamente De las ayudas No, no tiene normas De reparto Y entonces Al no tener normas De reparto Es ilegal Toda la actuación Es ilegal Está usurpando Las funciones El El que hace De secretario De esa sala Del 61 Es el secretario De sala de gobierno Del tribunal supremo Usurpando funciones ¡Hala! Y entonces Decide el secretario De la sala de gobierno Quien va a formar parte De la sala de admisión Me han puesto Como presidente Y ponente De la sala de admisión Que va a ser De inadmisión A un tío Que es profesor De derecho Del trabajo Ni siquiera juez Magistrado Del tribunal supremo Que accede Por el quinto turno Entonces Claro Te das cuenta Y al final ¿Qué tienes que hacer? ¡Pum! Ampliamos la querella Contra este tío Contra este tío Que me lo ponen ahí Ya sabemos Que es lo que pretende Contra el secretario De gobierno Y contra La teniente fiscal Del tribunal supremo Que ha decidido Que sea la también La sala del 61 Y claro Es todo Una mafia O sea Es un Y a medida que vas buceando Te das dando cuenta Y a medida que vas buceando Y sigue hablando Sigue habiendo denuncias presentadas Entonces vuelvo Al origen Pues hay que verlo Visualmente Como una doble metáfora El árbol Con las hojas Que parecen de verdad Pero no tienen raíz Y como el pez Que se muerde la cola Volvemos otra vez A la cabeza Otra vez a la cabeza ¿Qué pasa? Que en este país Repito Igual que se repite él A mí me denuncia alguien Y al juez Que me tenga que juzgar Le denuncio yo Entonces ya Como ya le he denunciado yo Ya no me puedo juzgar Entonces me juzga otro juez Entonces yo cojo Y le denuncio al juez Al secretario Y a la secretaria Que ha firmado Y por si acaso A los del juzgado De al lado Y sigo así Y llega un momento En el que he denunciado A todos los que me tienen que juzgar Y como nadie me pude juzgar Porque los tengo a todos denunciados Aunque no se hayan admitido A trámite las denuncias Entonces Carpe diem Ya soy 007 Licencia para Para ejecutar En este país Porque todos los jueces Me los tengo denunciados Y nadie me puede juzgar ¿No? ¿Este es el juego? Pregunto Y así eternamente Es un disparate mayor ¿No? ¿Y qué es lo que queremos? Oiga Sale el gobierno Tiene que enviar Un informe Al gobierno de España Diciéndole que Hoy por hoy No hay ninguna sala Ningún tribunal Con competencia Para enjuiciar A los jueces del supremo A los magistrados del supremo Y tiene que crearse Y es que el tema Es que en España Como has dicho antes Hay una turnicidad El PP y el PSOE Están conformes Con esa turnicidad PP, PSOE PSOE, PP Y ninguno de los dos Tiene ningún interés En cambiar nada mejor Porque los dos Viven de la corrupción Han sido condenados En varios procedimientos En muchos Lo que habrá debajo Lo que habrá debajo Acuérdate Casado Acuérdate Casado Casado que le regalaron El máster ¿No? Cómo no Sí Acuérdate de las cifuentes Las cifuentes Le regalan el máster Y condenan ¿A quién han condenado? A las profesoras Que le regalan el máster No a ella Sí, sí Es que ese escándalo Y a Casado A Casado decide Esta sala Inadmitir La sala Marchena Decide Inadmitir A Trámite Entonces, claro Se benefician De estas Estas resoluciones Estas mascaradas Estos encubrimientos Se beneficia El PP y el PSOE Claro, claro No hay No hay ningún interés En cambiar Bueno, ya en modificar Pues como son Los nombramientos Del control general Del poder judicial El tribunal De todas estas historias No hay ningún interés En Y el fiscal general Del estado Y todo eso Ya lo dijo Pedro Sánchez De quien depende la fiscalía De mir Quieren mandar Sobre la cúpula Al poder judicial Sobre la fiscalía Claro, todo esto Hace que sean Mucho más inmunes A cualquier tipo De denuncia De querella O de lo que sea Toda la razón Si ahí es verdad Efectivamente es así Entonces, claro Pero yo lo que quiero Es convencer Y te digo que Acorda para actuar Fuera de ideas políticas Hasta de fuera Cualquier idea política Me preguntan ¿Cuál es tu ideario político? Yo no soy de derecha Ni izquierda Pero es que no lo soy de nunca Mi padre tampoco lo era Yo en mi casa Éramos todos muy jueces Somos familia de jueces Hay tres jueces De presencia ¿No? En la carrera O los ha habido Mi padre ya falleció Entonces Solo se hablaba de derecho No se hablaba de política Yo no llegué a saber Nunca Pudía intuirlo Por donde Respiraba mi padre ¿No? Políticamente Ni quiero que nadie Pueda decirlo de mí Me han tachado De ser un juez conservador Y me han tachado De lo contrario De ser un juez Progresista Y no he sido una cosa Ni he sido la otra Es que No porque sea Este en el medio Es que no Políticamente No he actuado jamás Políticamente Ni he dejado que Porque tampoco lo tengo claro ¿No? ¿Cuál es? Entonces cuando me di cuenta De que Se estaba encubriendo Que la justicia Estaba colapsada Por la corrupción He puesto mi empeño Mi vida Todo Mi actividad profesional Todo Para que Eso se descolapse ¿No? Y entonces ahora Lo que Solución Pongo que ella Está todo bicho viviente Y así descolapsamos Hasta que se cambie la ley Que es la que me viene a mi bien Es que tú y los huevos Mi tarea fundamental Es ir Indagando Y descubriendo Las martingalas Los Defectos del sistema Sobre todo El procedimiento Lo que provoca La corrupción Lo que provoca El colapso Judicial Dentro de la corrupción Y las maneras De solucionarlo ¿No? Es ahora Mi tarea Mi Finalidad ¿Tienes miedo De que al final Puedas acabar Yendo a prisión O crees que al final Se va a hacer justicia Contigo Y no Esta es la pregunta Del millón Que antes Aitor ha tenido Poco tiempo Pero bueno Ya nos lo contestó Luis de Scabellum Que eso es pues Cuando quiera el juez ¿No? Pero es que La pregunta Con todos los respetos Aitor Yo le haría otra pregunta Si viene él Y mira que se las apunte Por si quiere venir Ya no es Tienes miedo Es cuando Tienes que entrar ¿Tienes ya fecha Para entrar? ¿Cabe recurso? Creo que no Entonces Porque yo le he oído Decir a él Que la solución No sé si son palabras Exactas o casi La solución Es que Se cambie la ley Entonces había que mandar Un escrito Para que no sé qué Porque Si no Esto no lo dice él Pero lo digo yo O sea que la solución Es cambiar la ley Por lo tanto Ya no queda otra Con esta que hay Vas para adentro ¿No? Entonces Si esto va para YouTube Me tenéis que echar una manilla Porque yo tengo muchos vídeos Por ahí pendientes Y luego cuando lo escuchéis En En Esto es un mensaje Que lanzo yo al público Cuando lo estéis escuchando Me podéis mandar Un correo electrónico O WhatsApp Si lo tenéis Y me Me sugerís Oye no Trae este directo En el minuto X De YouTube Que no suelen ser Los mismos tiempos Es interesante Un recorte Yo me voy apuntando Pero es que se me acumula El trabajo Hay tanto Vas a ir al final Vamos a ver Para empezar A un juez No se le puede meter En prisión Quiero decir Para meter en prisión A un juez Necesitas Poseerlo De esa condición Entonces Tienen que publicar En el web Mi Inhabilitado Inhabilitado Dos condenas De inhabilitación Diez años Cada una de ellas O sea Veinte Ya no solo Para no ser juez Sino para no poder Ejercer con nada Relacionado con el Derecho Ni como abogado Ni como fiscal Ni como Asesor Nada Relacionado con eso No solo como juez El tema del web Se me escapa Pero está sentenciado Por calumnias Y por no sé qué hostias Por denuncia falsa creo ¿Y por qué no lo hacen? Porque podrían coger Y decir Vamos a meter Este tío en prisión Y publicamos En el web Su cese ¿Por qué no lo hacen? Porque si publicas En el web Mi cese Significaría Que durante todo este tipo He sido juez Con lo cual Todos los juicios Son nulos Evidentemente Porque A mí no se me puede A un juez No se le puede condenar Por calumnias ¿Por qué? Porque un juez No puede cometer desacato Ya sabéis Que entre los Contraautoridades No existe el desacato Las calumnias Dirigidas contra una autoridad Es un residuo Del desacato Entonces Eso se demostraría Y si tú ahora Me quitas la condición De juez Para me entretener en prisión Anularía el juicio Se me acaba De encender la bombilla Pregunto al público O abogados Si me escuchan Vamos a ver Vamos a poner Que no son dos Que son dos Pero venga Para simplificarlo Vamos a poner Que es solo una condena De inhabilitación Durante diez años De no ejercer La carrera de juez Ni nada relacionado Con la justicia Entiendo Que cuando pasen Esos diez años Puedes volver Si no la sentencia Tendría que poner Y queda inhabilitado De por vida Como juez Y entonces Sí que tendría Que salir en el BOE Es decir No sé la edad que tiene Pero se supone Que dentro de veinte años O cuando se cumplan Esas condenas Él podría volver A ser juez O sea Quiero entender Pregunto Que por eso No sale en el BOE No lo sé Os leo Es decir Que en parte Lleva razón En parte Lleva razón Juicio por el que Se me pretende Y ese es El desideratum Que ellos tienen Ese es el gran problema Que ellos tienen Os acordáis Al juez Alba Él nunca hace referencia Al por qué No ejerce de juez Y nadie se lo pregunta Vale No sale en el BOE Perfecto Pero usted no puede ejercer ¿Por qué no puede ejercer? Durante cuánto tiempo No puede ejercer Él jamás Entra en ese tema Jamás Entra en ese tema Que es el último El juez Que han metido en prisión Fue este Bill Y ahora Alba Por una cuestión política Yo creo que ha sido Injustísimo Lo que han hecho Mira Dice Ya estará jubilado Cuando acabe la inhabilitación No quería decirlo Pero lo pensaba Claro Pues no lo sé Quiero entender Desde el desconocimiento absoluto Esto no me lo toméis en serio Esto es una opinión Quiero entender Que quien le tenga que sentenciar Piense Y diga Vamos a ver Ese tío cuántos años tiene Si yo le inhabilito Como juez de por vida Esto es una movilidad De papeleos de la hostia Tiene que estar en el BOE Es su puta madre No es más fácil Ya que tiene dos condenas Condenarle a 10 y 10 Nos evitamos el tema Del boletín oficial del Estado Que a ver si con suerte No llega a esos 20 años De condena que tiene Y si llega Ya se habrá jubilado Y nos quitamos de rollos Y será más fácil No No lo sé Pregunto Las horas ya A la una y media Ya pues Divago Y ya con esto Vamos a ir terminando Porque Bueno No le queda nada Fue el tema Con una compañera No era una Sí Con Victoria Rosel Ah con Victoria Rosel Sí, sí Sí, sí Sí, sí De Podemos Sí, sí, sí Victoria Rosel Vaya alimenta Bueno Entonces ¿Qué pasa? Que yo le dije Digo Mientras tú seas juez No te pueden meter en prisión ¿Qué es lo que hicieron? Yo lo hice público Oiga ¿Por qué no me puede usted Meter en prisión a mí? Porque sigo siendo juez ¿Por qué no le pueden meter A otra vez va en prisión? Porque sigue siendo juez No se ha publicado En el boletín oficial del Estado Su cese ¿Y qué es lo que hicieron? ¡Pum! Lo publicaron El cese Y lo metieron en prisión Claro Conmigo Si me quieren meter en prisión Tienen que publicar el cese Porque no lo está Tienen que publicarlo Y si lo publican Anulan Significaría Porque a mí llevan muchos años ya Represaliándome Con estas condenas Sin que se haya publicado El cese en ningún momento Entonces significaría Me tendrían que devolver Todo lo que yo he dejado de cobrar Los bien pagados Y los represaliados Me tienen que devolver Mis honores De mi condición Y demostraría Que estos procedimientos Eso sería Si se cambia la ley Sería un lujo Que te devolviesen Todo lo que no has cobrado ¿No? Porque los jueces Somos inmunes Entonces Se habría violado Derechos fundamentales Evidentes Eso se cree Que son inmunes Un problema Un problema muy superior Es más Ya os digo La contradicción En persona Si esa afirmación Que acaba de hacer Que los jueces Son inmunes ¿Qué cojones Haces denunciando A jueces Y fiscales Del Tribunal Supremo Si son inmunes? Bueno Divago Botón De reflexión Pulsado A partir de ahora ¿Qué es lo que hacen? Intentar Entonces cogen a turneros Gente sin experiencia Y tal y cual Y sacar Y poner Se trata de desprestigiar De legitimar A ellos no les interesa Que yo vaya a prisión Entre otras cosas Porque no pueden Por la razón Que te acabo de explicar Lo que sí que les interesa Es crear follón De legitimarme Tal y que cual Como lo de ACODAD ACODAD no es ilegal No se puede ilegalizar Porque no es parte Del procedimiento No la denuncian No la denuncian De ninguna de las maneras Y entonces Y ellos lo saben Pero sin embargo Que a mí es algo Que me escandaliza Y lo he dicho antes A ti te condenan Por pertenecer A una organización Criminal Que supuestamente Concretamente es ACODAD La asociación Que denuncia la corrupción Y uno denuncia A ACODAD Desde el año 2015 Tú sabes que antes No, 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 no Corregidme si me equivoco Creo que Aitor También está equivocado Es que todo esto Emburrilla tanto Él no está todavía Condenado Por nada De ACODAD Eso se está investigando Que digo Es que aquí Recortes Valen todos los recortes Para mí No, 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 no Él está condenado Por denuncias falsas Y calumnias Y estas historias Y luego aparte Y ahora creo que se me ha encendido La bombilla Por eso ACODAD No está investigada Si fuese ACODAD Como asociación Tendrá un número de cuenta Entonces se embargaría El número de cuenta De la asociación Otra cosa es que luego El presidente sea él Y él tenga que Declarar Pero cuando a él Le cancelan las cuentas Le condenan Todas las cuentas En las que está él Como titular O O autorizado Si no solo hubiera sido La de ACODAD Entonces la historia Va contra él Personalmente Porque se sospecha Que está utilizando ACODAD Y creo Que a lo rolluela Y entre todos Organizados Criminalmente Están presuntamente Estafando a la gente Que de buena fe Lo ponen En el informe Que la gente De buena fe Cree Que está enviando Su dinero Para luchar Contra la corrupción Y pagar supuesta Información Y se sospecha Que este hombre Está utilizando Ese dinero Para Vivir Como acaba De afirmar Él Hace unos minutos Entonces Está confirmando El informe De la Guardia Civil Un saludo Para el CNI Que aunque a veces Nos veis como los malos En este caso Yo creo que os estamos Echando una mano Porque estas declaraciones De él Os valen Creo Para vuestro informe Porque está Certificando Punto por punto Vuestras sospechas Sí o no A la gente De que me estoy leyendo Entonces Partimos De otra mentira Él está condenado Por otras historias Y lo de Acodab Se está investigando Ahora Junto a los Royuela Que tienen Dos juicios Alberto Otros dos juicios El Grasa Y otros dos juicios El El hijo Santiago Royola Y luego Aparte de Acodab Están Él Lidia Porque ponía Su visum Para recibir el dinero El otro chico Que sale con ellos Y no sé quién más Esa es la situación Actual Que no diga Que la han condenado Por organización criminal Esa es la que se le viene El aforismo latino Que sociedades delincarias No empotes Las sociedades No podían delinquir Los únicos Eran las personas físicas Los seres vivos Vaya Entonces Pero fue a partir Del 2015 Cuando se entendió Que las sociedades Que las personas jurídicas También pueden delinquir ¿Os dais cuenta De la jugada? Mentira Embarullamiento Con conocimiento jurídico Que tiene Y Claro Si no estás atento Pues no te da tiempo A Porque cuando quieres preguntarle Está por los cerros de Úbeda Pero es para pararle En ese momento Y decir Espera, espera, espera ¿Condenado? ¿Seguro? Porque lo de asociación criminal O estas movidas Esto creo que todavía No está condenado por eso Porque no sería 34 meses, amigo Creo que por organización criminal Creo que son 8 Años de prisión Creo Corregidme si me equivoco Tiene 3 condenas 34 meses de prisión Que son 16 Diecis y pico meses Por no sé qué Y diecis y pico Por no sé cuántos Otra De 6.000 pavos De multa Por utilizar Su conocimiento Jurídico Por no sé qué Más las dos De prevaricación Prevaricación Creo que se llama ¿No? O sea 5 ya Por ahí están pasando Los correos Y ya está casi terminando ¿Veis? Que no da una derechas O sea Miente y tira para adelante Pero para eso Para declarar ilegal Para considerar Que una asociación Es ilícita La tendrás Que formar parte De un procedimiento ¿No? La tendrás Que abrir Una discusión Y luego juicio Y luego condenarlas ¿No? Está él Que usa la asociación Sin que sea Parte del procedimiento Me dicen ¿Por qué no te personas En nombre de acudar? Porque no quiero subsanar nada Forma parte De estrategia procesal Yo no quiero subsanar nada Todo esto es nulo Evidentemente nulo Como la entrada y registro La entrada y registro Me la practican Sobre la base De una información Que da Neutrola Neutrola dice Es verdad Esa es otra Bueno Muchas gracias a todos Y leo todos los Neutrola se hace eco De ello El informe De la Guardia Civil Se apoya En una publicación De Neutral Esa es la realidad En el informe De la Guardia Civil Que este señor Está refutando ¿Refutando se dice? O Bueno Que les está dando la razón Punto por punto En ese mismo informe Se cita como fuente Y como tal A Neutral Eso es cierto Yo no sé hasta qué punto Eso está bien o mal Eso sería discutible Pero eso Eso es la verdad No entran en un No es lo que le están contando ¿Vale? Cierto lo que estoy refutando ¿No? Se dice bien ¿No? Ay Dios mío Que 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 barullo ¿Verdad? Comentarios Gracias a todos Que digo Que Que te entraron Es verdad Fue la Guardia Civil Y Muchísimos agentes Te hicieron una entrada De registro Hace dos meses ¿No? En tu casa Antes me ha dicho Este Aitor Y ahí lleva razón Desproporcionado En el número de efectivos El de presencia No lo hemos visto El de los Royolas Sí que fue a la ver Que lo han mostrado ellos La cámara de seguridad De su portal O no sé qué Y entran No sé si son ocho personas O sea Bueno No sé hasta qué punto Eso ya En eso te puedo dar la razón Como la de Pedro Rosillo Y toda esta gente Que no tenían nada que ver Pero que fue todo el mismo día Vale Sí Que tienen 15 guardias civiles Si te tratan como un terrorista Sí Está ahí bien Puedo darte la razón Pero de ahí Que entren por un Como ha dicho Lo he hecho un poquito para atrás Por un informe Como ha dicho De neutral No, no, no Todos los comentarios Gracias a todos Que digo Que te entraron Es verdad Fue la Guardia Civil Muchísimos agentes Te hicieron una entrada De registro Hace dos meses En tu casa Claro Yo llevo un momento Que me canso Y denuncio A Gadea Por psicópata Por presunta psicopatía Toma Digo Eres un psicópata Y lo estás poniendo de manifiesto En la forma que estás llevando No puedes procesar a dos niñas De tres y siete años No puedes hacerlo Volvemos al principio Bucle Bucle No están procesadas Nueva mentira ¿Cuántas mentiras llevamos? No tengo ni idea Que es un psicópata Le denuncia por psicópata ¿Cómo? ¿Quién? Informe de la Guardia Civil Y corrección del informe Diciendo que efectivamente Esos nombres no se correspondían Con sus hermanas Porque lo habían confundido Porque una de sus hijas Se llama igual Al parecer Que su hermana Solo tiene una Creo Y evidentemente Es apellido igual También que la hermana El primer apellido Es el mismo Que el del padre Y que el de la hermana Entonces se llama igual Primer apellido igual Y confunden Y rectifican Pero no Es que me río ¿Cómo van a imputar A una niña De seis y diez años Y la van a llamar A declarar Y la van a poner Como líderes De una banda criminal Por Dios Por favor En nuestro país En nuestro estado De legislación En pleno siglo XXI Tú lo A la media sí Pero en España En el momento Que estamos viviendo Pues no se puede hacer Por muchas ganas Que tengas No puedes hacerlo Eres un psicópata Y entonces Coge el tío ¡Pum! Y le pide A la Guardia Civil Que pida un informe Y hacen el informe Sobre Una mentira Que se inventa Neutrola No Ese informe Le tenemos ¿Verdad? Creo que Inmatrix Me lo ha pasado todo Tengo que revisarlo Lo que he dicho antes En una parte Del informe Mencionan a Neutrola Y de Neutrola Dice Que ha conseguido Un certificado Que no se aporta A las actuaciones En un momento De una De los paraísos fiscales Donde nosotros decimos Que tiene cuenta En determinados jueces Donde dicen Que ese certificado Dice que es mentira La información Que nosotros estamos Diciendo Certificado Que no aparece Por ningún lado Es una mentira De Neutrola Y La credibilidad De Neutrola Ya sabemos Claro Y sobre la base De eso Cogen y me montan Una entrada De registro Y me montan La entrada De registro Con una secretaria Que no es La del juzgado Que ordena La entrada De registro Y ahora Ya viene El lío Y el embarullamiento Porque esa resulta Que tenía que estar El día De la huelga Y entonces Patatín patatán Pero tapar El árbol Empieza a crecer Ahora Está creciendo Y sacando hojas Pero el de plástico No tiene raíz ¿Por qué? Pues porque El secretario Del juzgado Que ordena Entre registro Estaba de Elga en ese momento Y entonces Ilegalmente La sustituye Otra secretaria Y entonces Claro Cuando me doy cuenta Ella misma me lo dice Digo Pero si está No está de huelga El secretario Dice Sí, pero yo no Coño, pero No puedes suplantar A tu compañero Pues eso Cuando haya alguna huelga De metro O de autobuses En los servicios mínimos Y vemos a algún conductor Le decimos Tú qué haces suplantando A tu compañero Qué embustero es el tío Qué embustero es Y mira Esto que ha comentado De Neutral Nosotros lo hemos comentado En uno de los directos No voy a citar Mis fuentes Pero a mí me han pasado Un pantallazo De alguien Que le dio Por escribir un correo electrónico A uno de los bancos De los cuales Este presentaba papelitos Comentándole el caso Sin la esperanza De que le contestasen nunca Y simplemente comentándole Oye, esto se está diciendo Y presentan esta documentación Esto coincide con Esto es fiable Para ustedes Aunque no me diga Que es verdad o mentira Pero este ¿Qué le parece? Y le contestaron Y poco más o menos Le venía a decir Que eso no tenía Nada que ver con ellos Que ni aparecía Que eso no Y que le animaba A quien había escrito Que denunciase esto En el país Porque Bueno, esto lo añado yo También afecta A ellos como entidad Pero que eso no había Por dónde cogerlo Que ni coincidía el sello Ni le dieron Dos o tres detalles Creo Y diciéndole que eso Ni por asomo Y eso debía ser neutral también Pero bueno En eso se basa él Puede suplantar Eso no es un paciente Le hemos denunciado Total Que al final El Central 6 Ya ha parado De hacer el bestia Ya ha parado Por completo El propio Zapatero El propio Zapatero Le ha dicho Se ha incautado Un manusito De Zapatero Le dice Nueva mentira No había oído esto Atención a lo que acaba de decir Se ha incautado Una nota De Zapatero Yo como entrevistador Le preguntaría Espere, espere, espere un momento ¿Cómo? Lo que acaba de decir Es muy serio ¿Usted dice Que ha interceptado Una comunicación Entre el expresidente De este país? ¿Cómo? Esos son los papelitos Que enseña Los Royuela Que Luego resulta Que Zapatero No era Era el secretario Bueno, eso es otra historia Pero se vuelve a basar Vuelve a crecer Otro árbol Y otra plantita Muy maravillosa Basada en Otra mentira Y luego dice Que le denuncian Por calumnias A este A Margueta Robles Que le diga a la DEA Que pare ya De represaliarme Que pare ya Y que pare Hablando de esto Nos pregunta aquí Rabel GP Nos te da las gracias Y dice ¿Cómo puede ayudar El ciudadano? ¿Alguna plataforma? Que pasen por ACODAP ¿No? Atención Voy a poner un símil Con Es que no sé si poner este Sí, le voy a poner Imaginaos Empezamos a luchar Y Ya se está haciendo A luchar contra Pues yo que sé No sé Servicios sociales Voy a poner de ejemplo Yo que sé Cualquier causa Que vosotros veáis justa Y se crea una plataforma Para luchar por eso Solución Con todo lo que tenemos Hasta el momento A mí me meten en la cárcel ¿Cuál es la solución? Señores Pensad soluciones ¿Cuál será la de él? Por la web de ACODAP ¿Cómo pueden ayudar? Que nos pregunta aquí Sobre todo económicamente Ahora económicamente Económicamente Es como nos pueden ayudar Yo no sé si Si Quieres Queremos el número de cuenta O Tienes en tu web ¿No? En ACODAP En la web de ACODAP Está el número de cuenta ACODAP A-C-O A-C-O-D-A-P Que está bloqueada en España Si quieres verla Te tienes que instalar Una VPN Porque por orden judicial Está bloqueada No sé si a nivel europeo Pero con las compañías Que tenemos aquí De De datos Telefón y estas cosas Ya tienen una orden judicial De que eso no se No se vea Solución Para que arreglar el mundo Más pasta para ACODAP Que por cierto Creo que ha dicho antes Que él vive de Directamente ACODAP Punto org Ahí tienen toda la información Y todo ¿No? Sí, sí, sí ACODAP ¿Vale? Pues eso Si queréis ayudar al juez Presencia ACODAP Punto org Y ahí podéis Y además tenéis información De lo que se está haciendo Etcétera Pues puede que la gente Tenga problemas para entrar Porque ya te digo Nos han Como hemos residenciado En Francia El dominio Y no La DEA No se atreve Bueno, lo pondré Lo pondré en la descripción Del vídeo La cuenta también Luego cuando Cuando acabemos el directo Lo pondré en la descripción Del vídeo Para que las personas Que quieran Pues tepan Es una cuenta de Lituania Es una cuenta de Lituania Lituania es un país De la Unión Europea Es un Estado Mínio De la Unión Europea Es una cuenta Absolutamente legal Tú sabes Que todos los ciudadanos Pueden tener Su dinero En cualquier Es una cuenta De Revolut Que curiosamente Solo lo digo A modo informativo Se puede pasar De efectivo Bueno, de efectivo Quiero decir De moneda fiat Dólar, euro, etc A criptomoneda Que se puede hacer Yo no digo Que se haga Ni que se pueda hacer Y fuese legal Pero que curiosamente Aquí le han bloqueado Todas Incluido el Bidum De Lidia Y en esa cuenta De Revolut Creo que es Revolut Se puede Cambiar a criptos Bueno, ya va terminando En el Estado de la Unión Europea Existe la libertad De circulación De personas Bienes, servicios Y capitales Más leyes Entonces Para precisamente Sustraerlo A las actuaciones Ilícitas De Gadea Pues Bueno Hemos decidido Sacar Abrir una cuenta En otro Estado De la Unión Que no sea España Y por eso está Lituania A través de Revolut Que es una Cuenta digital Sí, sí Que es totalmente legal Vamos Que no está Absolutamente legal Absolutamente legal Perfecto Pues bueno Yo no sé Si alguien Quiere preguntar Alguna Bueno Pues esto ya Y lo vamos a dejar aquí Que estoy reventado Voy a actualizar No creo que Que editor haya puesto la cuenta Vuelvo a decir lo de antes Si fuese honrado Una persona honrada Diría lo que yo he dicho antes Se está cargando Bueno Solamente por ver el El este Diría eso Si me queréis ayudar a mí Personalmente Pues hacéis esto Y luego otra cosa Es la asociación Para luchar contra la corrupción Y el dinero se utilizará En esta página Que tenemos maravillosa En un portal de transparencia Que os pone Con pelos y señales En que me gasto la pasta Y lo que se ingresa Y lo que hay en la caja Fin de la ecuación El dinero Empezamos a Bueno, fíjate Los miles de millones Que han venido ahora Con los fondos Next Generation De Europa Pero vamos Decenas de miles de millones Darme un segundo Que ya lo paro De verdad que estoy Reventado Me voy a poner la cámara Para saludar al personal Pero es que estoy Muerto O sea, estoy Llevo desde las 8 en directo Con el expreso De medianoche Lo vamos a dejar aquí Gracias a los 62 Que hay a las 2 de la mañana Ya que estaba Pues digo Vamos a aguantar Todo el Porque oye Siempre tengo la esperanza Que digo Al final del todo Que digan Y esto que acaban de oír Usted Es todo una ilusión No, no lo dicen Lo afirman Seguid vivos ¿No? O estéis dormidos Bueno Quería agradecer Desde aquí Pues a todos En general Yo os veo aquí En el chat Hablando a vuestro rollo Me estáis oyendo ¿Verdad? Jodios Cuando uno se lía En el chat Al final No se entera Del directo Lo digo por experiencia Rosa María 22 Gracias a ti Estoy de verdad Reventado Y Matrix Que habéis aguantado aquí Como leones Un poco más Intentaré No sé si Aitor verá Las 3 horas De directo Intentaré recortarlo Un poquito Para subirlo a YouTube Y Mercedes Murillo Sandy Una última cosa Nada Agradeceros a todos Y Y alerta Alerta A todo el mundo Que se están sufriendo Ataques por los lados Un saludo a Patrick A la gente Del Expreso Medianoche A A los jinetes Y a A los infiltrados Que también Nos estáis escuchando Yo creo que si le doy A este botón Se va a escuchar Un temazo Creo Bueno Que se oye Que se oye Lo dicho Familia Me despido Gracias a todos Por el apoyo Y por esas suscripciones Que he visto Ahora veré El panel de control Y si alguien Tiene alguna duda O me ha escrito Y no lo he visto Correo electrónico No puedo más Se me cierran Los ojillos Y bueno No rompáis nada Y eso Que mañana más y mejor Adiós No rompáis nada No rompáis nada No rompáis nada